¡Suscríbete al canal! Un poco de hipótesis, ¿no? De ver qué equipos van a poder formar parte de la competición Cómo puede ser el tema eliminatorio, ¿no? Después de la fase de grupo esa que hay Y también comentaremos un poco, bueno, pues Nuestra opinión sobre este tema y la que se está liando, ¿no? Con todo el tema de la Superliga Así que doy entrada, aquí un segundo Doy entrada a Álvaro y a Manu ¿Ojito? Hola Ojo, 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 ojo Manu Eh, eh, hola Hola Bueno, la Superliga Vamos a empezar primero explicando un poco lo que es la Superliga, ¿vale? Después del comunicado de ayer Que mintieron los clubes fundadores, que los tenemos aquí En España, Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid En Inglaterra el Big Six Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal In Italia, Juventus, Inter y Milán ¿Vale? Estos de momento son los 12 clubes fundadores Eh, faltan Evidentemente los franceses y los alemanes que de momento se mantienen al margen Pero, en el comunicado se dice que son estos 12 clubes Pero que va a haber 3 más Y 3 más Yo creo que todos presuponemos que son O que van a ser Bayern de Múnich Borussia Dortmund Y Paris Saint Germain ¿No? Yo creo que está muy claro que Aunque Hoy han dicho lo que están en contra, no sé qué Yo creo que Que es muy evidente que si va a haber 3 más Con estos 3 Si no, no va a tener tanta gracia Estamos de acuerdo, ¿no? Es que es eso Es que, además Siempre que se ha hablado de la Superliga, ¿no? En estos meses anteriores Siempre se ha dicho que Que eran estos clubes Vaya, que eran estos 15 clubes Y que a partir de ahí Íbamos a ver lo que Lo que iba Lo que iba ocurriendo Vale Pues de momento es eso Tenemos estos 12 clubes fundadores Va a haber 3 más Y se presupone Que esos 3 más Van a ser 2 alemanes Bayern de Múnich Borussia Dortmund Y Paris Saint Germain En Francia Buenas Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pues eso Estamos ahora mismo Simplemente con Con los clubes Los clubes que van a participar Que de momento son esos 12 12 más 3 Está por ver cuáles son los 3 Pero en principio Bayern Dortmund Y Paris Saint Germain Por mucho que ahora rechacen Si esta idea acaba saliendo adelante Son clubes que no pueden quedar fuera Porque si no va No evidentemente Si esto acaba saliendo Nos pueden quedar fuera estos 3 Deberían de estar A ver ¿Puedes poner un momento La imagen anterior De los fundadores? Sí Los primeros fundadores Los primeros fundadores Como los padres fundadores Lo suyo es que tenga ahí el directo abierto O al menos las imágenes Los primeros fundadores Madrid United ¿No? Sí Bueno son los 12 Los 3 españoles Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid En Inglaterra Manchester United Manchester City Liverpool Chelsea Tottenham Arsenal En Italia Juventus Inter Inter Y Milan Vale Y los 3 Y claro Quedarían 3 Para ser los 15 Que serían los fijos Sí En principio va a haber Esos 15 clubes fundadores Que van a ser fijos En la competición Y Yo creo que la idea Es que sean estos 3 Bayern Borussia Dortmund Y Paris Saint Germain Vamos a ver Cómo avanza esto Vamos a ver qué pasa Pero Sí Yo creo que la idea clarísima Es que sean estos 3 Y si no Pues Final de Champions Bayern PSG cada año Básicamente Básicamente Ahora hablaremos de la Champions Que Ha habido comunicado también De Zofferín Y Ha habido cositas Pero bueno Lo siguiente Cómo va a funcionar Esta competición Cómo va a funcionar Esta Superliga Europea Vale Pues como decíamos Van a ser estos 15 Clubes fundadores Y además va a haber 5 adicionales Por rendimiento En la temporada anterior Eso es lo que dice El comunicado Ahora Cómo evaluamos El rendimiento En la temporada anterior Ahora Veremos Algunos casos Algunos ejemplos Ejemplos que yo he puesto De cómo podría ser Pero la verdad Es que de eso No se ha especificado Nada hasta el momento Lo único que yo le digo Así Un poco más específico Es que no es A rendimiento Posición En Liga Nacional Es a rendimiento Temporada Claro, claro Se dice El rendimiento En la temporada anterior Es lo que pone Exacto O sea Vamos ¿Puedo poner un ejemplo O lo ponemos después? Lo ponemos después Lo ponemos después Pero bueno Sí Serían esos 15 fundadores Que hemos visto 12 más 3 Está por ver Cuáles son los 3 Pero Los que más pintan Tienen son esos 3 Que hemos visto antes Y habría otros 5 extra Vale Que estos En principio Irían variando Cada temporada Que entrarían Por el rendimiento En la temporada anterior Vale La competición Se disfrutaría Entre semana Vale Y la Liga Los fines de semana Es decir Los equipos Que van a participar En esta Superliga O que tienen intención De participar En esta Superliga No van a dejar De competir En sus Ligas Nacionales Van a seguir Compitiendo En sus Ligas Nacionales O al menos Tienen esa intención Y la Superliga La van a dejar La van a dejar Para jugarla Entre semana Como si fuese La Champions Es decir Esta competición Sin pusar a la Champions ¿No? Hombre Se va a jugar Entre semana Pero no Creo que en ningún momento Pretenden pisar El nuevo formato De la Champions Eso no lo sé Eso no lo sé Pero Creo que lo han sacado ahora Es que como hace La semana pasada Sacaron el nuevo formato De la Champions No sé si lo llegasteis a ver No, no O sea, es oficial hoy El nuevo formato De la Champions El nuevo formato De la Champions Sí, hablaremos después de eso Sí, sí, hoy Pero vamos Sí, pero bueno Que yo creo que Lo tienen pensado Para no pisar Con el nuevo formato De la Champions No lo sé Lo que está claro Es que las Ligas Nacionales No las quieren pisar Quieren seguir compitiendo En sus Ligas A ver, los equipos estos No están abandonando Sus Ligas Van a seguir compitiendo Sus Ligas Y esta Superliga Lo que viene a sustituir Es la Champions Pero para pisar No, yo creo que El nuevo modelo De la Champions Es para Para contrarrestar A la Superliga Claro, sí, sí Sí, sí Para que no llegue A hacerse Sí, pero que Yo creo que Los fundadores En ningún momento Pretenden abandonar La Champions Para sustituirla Por esta Europa League Por esta Superliga Europea En todo momento Creo que tienen Programado Para no pisarse Con la nueva Con un formato De la Champions Eso va a estar difícil Porque si se juegan Las dos competiciones Entre semana Se van a acabar pisando Sí, pero Son menos partidos Los que se juegan Ahora de Champions Bueno Ya veremos Qué pasa con la Champions Yo creo que ahora mismo A los equipos de la Superliga Le da absolutamente igual La Champions Lo que les importa Son sus ligas nacionales Y eso sí que no lo van a tocar Van a dejar los fines de semana Para que se dispute la liga Y entre semana Se jugará La Superliga Europea Para que se dé eso De que juegue Liga Nacional Champions Y Superliga Tiene que desaparecer Copa del Rey Y bueno Y la Copa de cada nación No, no, no Claro No, a ver Los equipos de la Superliga No van a participar En la Champions Ah, vale, vale Ahora el equipo de la Superliga No participa en la Champions Solo participa en la Superliga Y en su liga nacional Con que Y van a participar Todos No, no, no En Champions Y en la Superliga Yo tenía entendido que sí No No, no, no Entonces No, perdóname Entonces Entonces La Superliga Viene a sustituir Un última turn a la Champions Sí, básicamente Sí Bueno, un última turn no Porque esto yo ya no sé Si pueden recular Ya, ya esto Han ido a saco Yo ya esto creo que no tiene marcha atrás Pero la Champions Se va a seguir jugando Sí, claro La Champions Ahora hablaremos de la Champions Vale, vamos a olvidarnos de la Champions La Superliga Y Betis está metido en Champions Vamos a olvidarnos Vamos a olvidarnos de la Champions Nada, a ver, a ver En serio Vamos a olvidarnos de la Champions Lo importante Los equipos no quieren abandonar Sus ligas Van a dejar que la liga se juegue Los fines de semana Y entre semana Van a disputar esta Superliga Europea Comenzaría en el mes de agosto En principio Viendo las amenazas de la UEFA Podría ser que empezase Este mismo agosto ya de 2021 Así que Ojo a eso En principio eso Eh Que No aclaran cuándo Dicen que quieren empezarlo Lo antes posible Pero viendo las amenazas de la UEFA Entiendo que Empezaría ya En este agosto de 2021 Serían dos grupos Se dividiría en dos grupos De diez equipos Lo que haría un total de Dieciocho partidos Dieciocho jornadas En esa primera fase ¿Vale? En esa primera fase Como decimos Dos grupos de diez equipos Los tres primeros Clasificarían directamente A cuartos de final Y El cuarto y el quinto Se enfrentarían entre sí En un playoff Para determinar Otra plaza En los cuartos de final Es decir Del grupo A Pongamos Pasarían Primero Segundo Tercero Y el ganador De un playoff Entre cuarto y quinto Y en el grupo B Exactamente lo mismo Primero, segundo, tercero Y el ganador del playoff Entre cuarto y quinto Quedarían, por tanto Cuatro equipos De cada grupo dentro Seis eliminados Ya en esa primera fase Pero serían ya Dieciocho partidos Al final esto No, no Esto no deja de ser No tienen por qué ser Cuatro equipos De cada grupo, ¿eh? Eh, sí Creo que sí, ¿eh? No, porque el cuarto y quinto De cada grupo A lo mejor de un grupo Pasan el cuarto y quinto Directamente Pero, no, no Pero creo que es Es que eso Tampoco está claro del todo eso, ¿eh? Pero yo creo que es El cuarto y el quinto entre sí Se clasifican Son dos grupos, ¿vale? Se clasifican 100% Al cuarto y final Los tres primeros De cada grupo, ¿vale? Y el cuarto y quinto Juegan un playoff Entre ellos, creo, ¿eh? Juega el cuarto De un grupo Contra el quinto del otro Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es El cuarto y el quinto Del mismo grupo Es que eso Eso no está claro, ¿vale? Eso no está claro en el comunicado Eso ya es teorizar Teorizar aquí nosotros Pero yo diría que es El cuarto y el quinto Del mismo grupo Se enfrentan entre sí Y pasan cuatro de cada grupo Vale Sería mejor lo que dices tú Oce, en verdad Yo creo que es así Yo creo que es así No estoy seguro Pero creo que es así Tampoco se sabe Cómo se dividirían estos grupos Supongo que por sorteo O por algún tipo de coeficiente Elegirían los equipos De cada grupo No está claro ese tema tampoco Es algo que todavía Tiene que seguir desarrollándose Bueno, lo que está claro Los tres primeros van a cuartos Y después cuarto y quinto Juegan playoff No sabemos si es un playoff Cruzado entre los dos grupos O si es un playoff Del mismo grupo Pero sea como sea Pasarán a cuartos de final Cuartos de final Y semifinales Las dos A doble partido Y una final A partido único A finales de mayo Sorteo en cuartos O cruces con los otros grupos Tampoco se sabe nada Tampoco se sabe nada Aquí Es donde ya entramos un poco A teorizar de nuevo Es que a mí me mola mucho Lo de los cruces, tío Eh Veremos Veremos cómo es Esto en principio Empieza En el comunicado se dice Que va a empezar Lo antes posible Y viendo La que se está liando Y las amenazas que hay Lo más normal Es que empiece Este mismo Esta misma temporada La temporada 21-22 Florentino humilde Sacando esto Para que el Barça Salve su deuda Si al final Florentino va a ser culé Si yo lo dije en su día Que el final Florentino va a ser culé Increíble Ojo que Guiño al Barça Guiño al Barça Para las próximas elecciones Que ya he hecho Más Florentino Que jugar la puerta Hablamos pronto Claro, Juanca Hombre, claro Sí, sí, sí En verano En agosto En agosto de 2021 Sí, hombre En agosto Pues eso Eso es lo que tenemos Como información Del comunicado Además de todo eso Como hemos visto ¿Vale? También se dice Que hay intención De crear una Superliga femenina Esto le importa A muy poca gente Pero bueno Es una información Por favor Seamos realistas De verdad Aquí a alguien le importa Aquí a alguien No, no, no Un canal eco-friendly No, no pasa nada Por favor A ver También tenemos en cuenta Que los 15 equipos fundadores Tienen su equipo femenino Todos y cada uno de ellos Y su equipo femenino Lleva jugando Los cinco años de Champions femenina Lo lleva jugando ¿Sabes? Bueno, pero La Liga femenina Por ejemplo El Álvaro Figue Es verdad No tan mal El Álvaro Figue La Liga femenina Yo también la sigo La de bola y playa Me encanta Vale Seriedad, por favor Sigan Sigan No Vale La UEFA tiene unos pagos De solidaridad Que ayudan a la infraestructura Los equipos modestos A no sé qué La cuestión es que Tienen ahí unos pagos De solidaridad En la UEFA En esta Superliga Pero vamos a ver Por favor Ríete en silencio Por favor Los pagos de solidaridad De la Superliga Previstos Van a ser Bastante superiores A los que hay A día de hoy En la UEFA Y se prevé Que sean superiores A los 10.000 millones De euros Aquí No sé Es que Dicen que Los clubes son egoístas Que miran por sí mismos Que se olvidan de las ligas A ver El tema este De la solidaridad No sé muy bien Yo cómo funciona Ya no estoy metido En estos temas económicos Pero si se dice Que se va a generar Muchísimo más que en la UEFA Porque va a tener más ingresos En la Superliga Y se va a destinar Ese dinero Al fútbol modesto Al fútbol base Y a todo eso Que a mí me parece mal esto Este punto al menos No Hombre Para sacar un poquito Al flote El resto de equipos Estaría bien No Es que es eso Es un pago de solidaridad Unos pagos de solidaridad Que hay ahí Y que van a ser mayores Que los que actualmente Tienen la UEFA Es decir que Realmente estos clubes También van a tener en cuenta Al resto Dejan desde cantera Para los equipos de Champions Vamos Es que es lo que son Sí Es que es así El Oporto Como es Florentino El empresario Florentino Manejando el cotar Bueno Y el último punto Vale Es que los clubes fundadores Los 12 más 3 Ahí no incluimos A los 5 extra Ahí solo serían los 15 Ingresarán 3.500 millones De euros Por año No Un pago único Por apoyar El proyecto de la Superliga Que recibirían Los 15 clubes fundadores 3.500 millones A repartir Entre esos 15 Y por lo visto No sería un reparto equitativo Dentro de la Superliga Seguiría habiendo escalas Y habría repartos Según Según el nivel O según la Según un factor histórico No sé cómo sería exactamente Pero dentro de esa Superliga Incluso habría escalas Y esos 3.500 No se repartirían 3.500 entre 15 Sino que cada uno Recibiría su Su parte O sea Es que me acabo de imaginar A la puerta Yendo al banco A por un préstamo De 3.500 millones De euros No weas 3.500 millones El banco Señor Ya nos debe mil Y yo levantándome Todas las mañanas Yendo a la 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 A ver Voy a buscar ahora mismo Para dividir esto 3.500 Entre 15 Saldría A unos 230 millones Por club Un Neymar Cada uno 230 millones Por club Teniendo en cuenta Como digo Que va a haber escalas Y que algunos van a recibir más Otros menos Puede que algunos reciban 300 400 Otros 200 150 No sé Pero más o menos por ahí De media Unos 200 millones Va a recibir cada club Como Como apoyo Por Formar parte De esta Superliga Hasta aquí ¿Eso quién lo paga? ¿Eso quién lo paga? Eso se entiende Que habrá algún inversor Tiene que haber algún inversor Que vaya Que vaya por eso He dicho una Una empresa ¿No? La mayor empresa De algo Estadounidense Creo Creo que es la que La que va a invertir dinero También la tele Tío La tele va a meter mucha pasta Claro Pero sí Tiene que haber algún Tipo de inversor Esa cantidad Yo creo que no es una cantidad Que Tengan ya fija Que va a entrar ¿Sabes? Esa cantidad Creo que es una cantidad Que han previsto Que vaya a entrar Tanto con patrocinadores ¿No? Es una cantidad fija No, 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 no Es una cantidad fija Que se va a dar A los clubes que participen A ver Lo ponen en el comunicado Sí, sí, sí De cada equipo Lo ponen en el comunicado 3500 millones Aquí no estamos hablando De derechos de Televisivo Ni de nada Aquí solo de un pago Que se va a hacer A los equipos que participen A los fundadores Vale, pero es que Este pago Es una inversión inicial De la empresa esta Que hemos mencionado Sí Es que entonces Lo que viene extra De patrocinio de competición Premios Por victoria de competición Imagínate Y televisión Es que Estamos diciendo Que el Barça en dos años Ha devuelto la deuda No, no El Barça en dos años Se ha fijado a Haaland Y ha renovado Messi Hasta 2050 ¿Tú por qué crees A 70 millones netos? ¿Tú por qué crees Que ha entrado Que ha entrado En la Superliga Europea A los Barça Va a armar la economía Del club Le llamamos Oye, mira Yo no sé cómo estáis Pero estáis interesados De una De una, bro Méteme Méteme en el grupo De WhatsApp Para adentro Para adentro Bueno Y el Atlético Espero que después De recibir el pago De 3500 millones No diga que es un equipo chico Que no Que no tiene presupuesto Vamos Es un equipo modesto Hombre Bueno Bueno chicos Hasta aquí Tenemos La información ¿Vale? A partir de aquí Yo he teorizado un poco Cómo podrían ser Los enfrentamientos Qué equipos podrían participar Esos cinco extra Que participarían Seguramente En el rendimiento Y vamos a comentarlo Un poquito Y ya después Haremos un poco Aquí de debate A favor En contra Veremos lo que Lo que puede ocurrir En el fútbol Con todo esto También responderemos Algunas preguntas Que tenga el chat O lo que sea Por supuesto O si queremos Generar debate Vale Posibles enfrentamientos Así es como yo lo veo ¿Vale? Así es como yo lo veo Porque no se ha dicho Nada de que vaya a haber Un sorteo Y claro Yo creo que De alguna forma Tiene que tener Un beneficio El que sea primero Respecto a que sea Segundo Tercero O cuarto Después de 18 partidos Que la primera fase Son 18 partidos Es lo que he comentado Que yo creo que La mejor opción En este caso Son cruces Claro Al igual que 16 avos de Champions Que un primero Se cruza por cojones Con un segundo ¿Sabes? Claro Yo eso lo veo Normal para los cuartos Yo creo que Seraphic Es la mejor opción La verdad Mira Yo sinceramente Creo que la mejor opción Es esta El primero Del grupo A Que se enfrente Al cuarto O quinto Del grupo B Y el segundo Del grupo A Que esté en el otro lado Del cuadro Para que el primero Del grupo A Y el segundo Del grupo A No se vayan a encontrar Esos infinales Entonces el segundo Del grupo A Iría al otro lado Del cuadro Con el tercero Del grupo B Y ya viceversa El primero del grupo B Se enfrentaría al cuarto Del A Y el segundo Del B Al tercero Del A Así Primero y segundo Del mismo grupo No se podrían encontrar Hasta la final Y primero y primero Del mismo grupo De grupos diferentes No se podrían encontrar Tampoco hasta la final A mi este Me parece el más lógico En caso de que no haya sorteo Pero es que A mi me parecería muy raro Que hubiese un sorteo Después de jugar Dieciocho partidos Algún beneficio Tendrá que tener primero Respecto al tercero Digo yo Claro Claro A ver Lo mejor El único beneficio Que pueden tener Primero y segundo En un sorteo Es que no se pueden Enfrentar ante ellos Que tienen que enfrentarse Un tercero o cuarto Entonces ya te queda La posibilidad De que un primero Se pueda cruzar Con un tercero En un cuarto ¿Sabes? Sí, eso sí podría ser Mira, eso sí podría ser Eso sí podría ser Pero a mí A mí me cuadra bastante Esto Sí, sí, sí Yo creo que esta es la mejor Esta es la forma más óptima Y sin 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 tocarse la cabeza ¿Sabes? No, así Donde yo sí haría el sorteo Sería previamente En los grupos Sí, claro Sorteo Si vas a repartir Los cuartos de esta manera El sorteo sí debería ser En los grupos Claro Yo creo que los grupos De alguna forma Tendrán que sortearlo No sé cómo lo harán Pero yo creo que de alguna forma Tienen que sortear eso Porque al final Son 20 equipos Los vas a dividir en dos De alguna forma Tienes que dividirlos Lo sé yo es que por ejemplo No caigan Casi todos de la liga inglesa En un grupo O casi todos de la liga española En un Que se más repartido Un reparto de nacionalidades ¿Sabes? Yo por ejemplo Creo que Dividirán En dos bombos ¿Vale? En un bombo Los diez mejores Y en un segundo bombo Pues los diez peores Y que pondrán Cinco de cada bombo En un grupo A mí me parecería Quizás eso Lo más lógico Claro ¿Qué criterios Se van a seguir Para meter un equipo En un bombo O en otro? Yo creo que lo van a ir por nación ¿Tú crees por nación? Sí, porque A ver Es que todavía no hemos entrado En el apartado De los cinco equipos Que van a entrar Por rendimiento Pero yo creo que Ahí es donde Yo puedo añadir el comentario Que va a influir en esto Porque si te das cuenta Son seis De la liga inglesa Que no se van a tocar Claro Se irá a la liga inglesa Pero por mucho que no se vayan a tocar Irán tres a cada grupo Pero por rendimiento Creo que no viene ninguno Más de la liga inglesa ¿No? ¿O sí? Bueno Según como se plantee Podría entrar alguno Por ahora se tantea Bayern, PCG Bueno Y se tanteaba creo que el Dortmund Pero el Dortmund también ha rechazado No, pero esos son los Sí, pero esos son los fundadores Estamos hablando de los cinco Los cinco extras Ah Estamos hablando de los cinco extras Los cinco que se les va a otorgar El premio Es que ahí claro En el Olimpo ¿Sabes? En los extras La liga holandesa La vas a tocar Bueno Vamos a entrar a verlo Vamos a entrar a verlo mejor Vale Yo he puesto cuatro criterios diferentes Que podría seguir La Superliga Don Florentino Pérez Presidente de De la Superliga Europea Para elegir a los cinco equipos Que completen Y formen esta Superliga de 20 ¿No? El primero Y a mí quizás me parece El más lógico de todos Es El coeficiente UEFA ¿Vale? El coeficiente UEFA Mide tu rendimiento En competiciones europeas En las últimas cinco temporadas A mí Me parece El más lógico Por este criterio Entrarían en este orden Sevilla Porto Roma Ajax Y Xactar El Sevilla se merece entrar completamente ¿No? ¿Qué os parece a vosotros este criterio? Porque a mí Al menos me parece el más lógico Sí Claro Está bastante bien Es que al final Hay más Que ahora vamos a mover también Y prefiero Guardar mi Mi comentario Para después Es que a mí me parece El más justo Porque te mide eso Tu rendimiento En competiciones europeas En las últimas cinco temporadas A mí me parece el más justo Y como digo Pues son estos Estos equipos Solo se caen Es que Respecto de los Respecto de los Dieciséis primeros Solo faltan Inter y Milán Es decir El resto de equipos Que formarían la Superliga Estarían en ese top En el coeficiente UEFA ¿Sabes? Que al final Es que son la élite Que por mucho que se diga Que después hablaremos ¿No? Y comentaremos Pero Es que son la élite Es que son los mejores ¿Vale? Por mucho que Alguno No haya tenido Sus mejores años Pero el Inter y el Milán Son los únicos Que por coeficiente UEFA No entrarían dentro De los dieciséis primeros El resto sí Ya Bueno Este sería Este sería primero ¿Vale? El coeficiente UEFA El siguiente Es el coeficiente UEFA Pero de los últimos Diez años ¿Vale? Engloba un poco más Y realmente Solo hay un cambio Y es que cae la Roma Y entra el Benfica El orden sería diferente Pero los equipos Vendrían a ser Casi los mismos Entrarían a Porto Entrarían a Benfica Sevilla Shakhtar Y Ajax Este bueno Este también Bueno Te engloba diez años En vez de solo cinco Sí bueno pero Entra un equipo histórico Como Benfica En lugar de la Roma Yo creo que más Más que mitad De diez años Miraría Es que el coeficiente UEFA Se contradice a sí mismo Con la mera existencia De la Superliga Europea Porque si estás Quitándote de en medio A la UEFA No 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 Claro claro Sevillano A ver Esto tendríamos en cuenta Para la primera temporada Vale Estamos teniendo en cuenta Para la primera temporada Claro 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 Aquí estamos teniendo en cuenta Para la primera temporada Porque para la segunda Ya hablaríamos de Oye Si el Sevilla participa En la primera Y tiene una buena participación Pues igual repite ¿No? Claro Aquí estamos mirando Para la primera Ya para la segunda Veremos Porque para la segunda Es lo que digo Si equipos que en la primera Están invitados Tienen un buen rendimiento Hacen un buen papel En la Superliga ¿Por qué no repetir? ¿Por qué lo vas a dejar fuera? Si el Sevilla Se planta en semifinales ¿Por qué vas a dejarlo fuera De la siguiente edición? ¿No? Yo Eso creo que son Unas plazas fijas En plan A ver si me explico Yo creo que Los cuatro equipos Que se plantan en semifinales Tienen su lugar asegurado O sea De los cuatro equipos Que se plantan en semifinales Si uno no es fundador Tiene su plaza asegurada Al año siguiente Yo creo que deberían hacerlo así Sí Seguramente eso sea así Seguramente Incluso Incluso cualquiera Que se meta en cuartos Porque en cuartos Realmente son ocho equipos Solo Sí, en cuartos Se meten muchos equipos Pero Oso, oso Son ocho solo Tampoco son tantos Pero Pof, 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 pof Yo lo haría por experiencia Primero miraría A ver Cómo van llegando Los equipos estos chiquititos Que estáis diciendo Como cinco posibles extras ¿No? Si dices tú Es que no ha llegado ni uno Bueno El que llega a cuarto entra Es que han llegado tres Bueno Porque llegué a semifinal A la hora final Pues entra el año que viene también Claro, sí Yo creo que Tú tienes razón ahí Que va a depender Del rendimiento que tengan Estos equipos En la primera temporada Yo creo que eso va a ser importante Bueno El tercer criterio El tercer criterio Es el rendimiento A la última Champions ¿Vale? Aquí El primero sería el Porto Que es el único Que ha llegado a cuartos de final Y después en octavos Tenemos cinco equipos Yo solo he puesto a cuatro Porque evidentemente Si ya estaba el Porto Seis equipos no van a ser Última Champions ¿Te refieres a esta? Esta, esta La actual Vale El actual Champions El Porto ha llegado a cuartos de final Y en octavos Han caído Sevilla Leipzig Borussia Mönchengladbach Que es el que nos aparece ahí Atalanta y Lazio Bueno Dejaba a Borussia Mönchengladbach fuera Como podría haber dejado a Atalanta A la Lazio O a cualquiera ¿No? Sí, sí Estábamos mirando antes El coeficiente UEFA El coeficiente histórico Pero en el comunicado se dice De la temporada anterior En el comunicado se dice Que solo se va a fijar En la temporada anterior Hombre, sí De la temporada anterior Hombre Puede ser que a lo mejor El año del debut De la Superliga Si haga un Un recuento más De los cinco años ¿No? Como tú has puesto aquí En el coeficiente UEFA Y ya a partir De Ya, por ejemplo Ya se disputa El primer año de la Superliga Pues ya sí a lo mejor Se mira En la temporada anterior Puede ser Pero puede ser que ahora Empecemos con un recuento De lo mejor De la década No sé Puede ser una opción Pero bueno Si lo ponen en el comunicado Lo mismo Solo se fijan en Eso En la última Champions Claro ¿En Manu o Álvaro? Yo este lo veo bien Mejor que el coeficiente UEFA Yo igual que Pablo La verdad Que lo ha explicado muy bien Sí, la verdad Yo lo mismo Que el delegado maestro Te escucha, profe Vamos, aparte de decir Bueno No, pero sigue, verdad Y el último El último que tendríamos A ver Esto lo he planteado Desde el punto de vista De Oye, van a participar Equipos españoles Ingleses, italianos Y alemanes y franceses Están ahí Pues el mejor clasificado En estas cinco grandes ligas Que evidentemente No esté en la Superliga En este caso Para esta temporada Serían el Leicester en Inglaterra El Sevilla en España La Atalanta en Italia El RB Leifing en Alemania Y el Lille Que puede ser incluso campeón En Francia No sé cómo veis este Claro, este dejaría fuera A equipos de Portugal Holanda Y el resto de ligas europeas Y solo cerraría la liga A los cinco A los cinco grandes Es que Este no va a ser Porque ya han dicho Que es rendimiento de temporada No rendimiento de liga nacional De liga regional, perdón A ver, pero rendimiento de temporada La temporada incluye a la liga Sí Pero no solamente la liga Ahí está Es que realmente Es que es difícil, ¿no? Dice el rendimiento de la temporada anterior Claro ¿En qué te basas, no? Yo he puesto aquí algunos ejemplos De lo que podría ser Hombre, si a vosotros Se os ocurre algún otro Lo podemos comentar Pero, no sé Yo planteo estas cuatro opciones Yo la verdad es que Yo Yo Personalmente Como primera Como primer año Como primer año De inauguración de esta Superliga Europea La mejor opción Que veo es Última La La última Champions ¿Vale? La última Champions Es complicado Por lo que digo Hay cinco que caen en los tragos Habría que dejar uno fuera Entre Sevilla, Laizy, Atalanta, Lacho Y Borussia Mönchengladbach Habría que dejar uno fuera Pues Yo seguiría mirando Con los otros coeficientes también Eso es lo que quería decir yo al final Como Haría una mezcla entre eso Entre última Champions Y coeficiente UEFA Yo haría una mezcla entre todos A lo mejor Para que sea lo más justo posible Yo esto Lo veo para Para este año inaugural ¿Sabes? Por así decirlo Pero ya Para Mirando al futuro Yo vería Una ronda previa Que no sé En qué época del año Se puede meter eso La verdad Que no la vas a meter En verano Claro Si esto empieza en agosto Como no se juega La ronda previa en julio Yo vería Una ronda previa Una ronda previa A torneito Por sorteo total independiente De El X Clasificado De Liga De todas las ligas europeas ¿Sabes? Vale Sí Sí Entiendo Entiendo lo que planteas ¿Y cómo Y cómo lo elige? Lo Pues es un torneo Modo dos grupos ¿Sabes? No haces liga Porque no puedes Hacer una liga Una liguilla de esos Haces torneo Modo grupo Partido único En campo Ni En casa Ni visitante Campo neutral Exacto Y A partido único Y lo diré Como son Dos Dos cabezas de torneo Separadas por completo ¿Sabes? Tienes Cuatro finalistas Que Entran cien por cien Y El mejor semifinalista De los cuatro Que te han quedado ¿Sabes? Vale Sí, sí Podría Podría ser un buen formato Más que nada Ese formato Es el que se está usando Lo que pasa En las ligas En la Tercera y segunda división Que se está haciendo ahora El problema que le veo yo a eso Es ¿Dónde metes eso? Exacto Porque esto se dice que empieza en agosto Claro A ver, pero se dice que empieza en agosto Pero al final empezará el 31 de agosto ¿Sabes? No va a empezar uno a agosto Sí, 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 claro Las ligas empiezan más o menos a 15 de agosto Más o menos el día de agosto Por ahí empezarán un poco Entre 15 al 20 26 Será donde empiece En la segunda quincena de agosto Más o menos cuando empiezan las ligas Por ahí es cuando empezará ya La primera jornada de la Superliga Mira, planteo aquí Lo que yo te he dicho ¿Dónde coño lo metes? Ya Eso es el problema Mira, planteo aquí Bueno, al final Ojo, ¿eh? Porque las previas de Champions Se suelen jugar por ahí Finales de julio Principios de agosto Se suelen jugar las previas de Champions Por ahí podría andar quizás Bueno Pregunta Bueno, plantea sevillanos ¿No sería mejor tener en cuenta Las ligas nacionales Que sí que las jugarían Todos los clubes? El problema es tener en cuenta Todas las ligas, claro Es que, ¿cómo lo haces Para tener en cuenta ¿Cómo haces para compararlo? ¿Es más importante El cuarto de España Sevilla Que el Primero de Portugal? Por eso yo lo juntaría ¿Cómo hacemos eso? Es que eso es complicado Porque, por ejemplo A ver De la liga holandesa Pues, evidentemente Como no hay fundador De la liga holandesa Iría el campeón De la liga holandesa ¿Vale? Sí Eh, ¿qué más liga? La turca entra, ¿no? También La turca El campeón Eh, pues un momento ¿Qué más liga? Espérate, espérate Voy a buscar cuáles son las ligas Por coeficiente De Europa ¿Sabes? Por coeficiente Las ligas europeas Portugal en la sexta Ahora mismo entraría El Sporting Vale Creo que es líder ahora mismo Holanda En la séptima Entraría el Ajax Rusia Bélgica Bueno, Rusia No sé quién está ahora mismo líder Sí, sí Pero tú dime las ligas Bélgica Que supongo que será la bruja Y Austria Que será el Salzburg Vale, pues aquí tenemos Esa sería la cinco siguiente ¿Eh? Yo he contado cuatro Eh, no Portugal Holanda Rusia Bélgica Austria Vale Cinco ligas Más las cinco De los fundadores Claro Pues yo aquí veo Un Un cinco para cinco Y de puñales Veo Un playoff Hostia, sería brutal eso Un playoff Entre El mejor clasificado En las cinco grandes ligas Contra los campeones De las cinco ligas siguientes Por coeficiente Eso podría estar muy guapo Eso podría estar muy bien Es lo que comentas Pero sí, sí, sí Pero otra vez estamos la misma ¿Dónde metes dos partidos? Bueno, pero al final Viene a ser un playoff Viene a ser un playoff Eso se puede jugar dos partidos Dos partidos se los puede jugar Antes de que empiece la Superliga Y como digo Las previas de Champions Se juegan A finales de julio Principio de agosto Sí, pero que tiene Que tiene diez equipos Tiene diez equipos De los cuales cinco Son de ligas Que De ligas no fundadores Y cinco Son de El mejor posicionado No fundador De cada liga De los fundadores Y entonces Yo aquí Lo que se hace Es Una previa De De sorteo En plan Los mezclas y puntos Sí, sí, sí Y a lo mejor Te sale que en un lado Del playoff Han cayo los cinco De De las ligas fundadores No pasa nada, tío Porque ya tienes De equipos de ligas fundadores Que se demuestre Quien de verdad vale Claro, claro Y ya por lo menos Tienes esa oportunidad Los equipos de otras ligas De competir Exacto Que es algo de lo que Se están quejando Mucha No entraremos en ese En ese debate Bueno, pues hasta aquí Más o menos El tema de los posibles Participantes Es un tema complicado No está del todo claro Todavía Cómo Cómo van a elegir A esos cinco equipos Nosotros planteamos aquí Algunas opciones Y Claro, la opción Que nosotros estamos planteando Ahora mismo es Para una longeva Superliga europea Pero como primera Opción Yo creo que la mejor Y más óptima Es la de la última Champions Y según coeficiente ¿Sabes? Claro, sí, sí Y más claro Pando en cuenta A partir de la segunda temporada De la Superliga Ya los equipos de la Superliga Evidentemente No estarían en la Champions Y sería más fácil Elegir los participantes Que estén fuera Yo para mí La verdad Para mí la mejor opción es Ahora que empezamos A debutar La Superliga Mirar el rendimiento Del último cinco años Y ya Una vez que haya comenzado Mirar la temporada anterior Para mí Mi opinión A mí me convence eso A mí me gusta esa opción Porque creo que tampoco Puede valorar por la última temporada Quizá el Ajax Esta temporada Pues no ha pasado de fase de grupo Se ha ido a la Europa League Y tal Pero Joder El Ajax es un equipo histórico De Europa Y que ha venido haciéndolo bien Eso iba a decir yo Que estaría bonito Que los equipos así Más viejos Que tienen más tiempo Los renovacen Los rejuvenciaran Claro Con este formato Pues sí Bueno Ahora vamos a ver Ahí aparece la otra cara de la moneda Que este formato Ha sido creado por y para Generar dinero A los grandes de Europa Sí, sí Por supuesto Es como son Y para acabar Con la corrupción De Javier Teva De Zeferín Vamos Todo lo que conlleva La UEFA FIFA Y la Liga Española Que también la Liga Española Bueno Vale, vale, vale Un momento Vamos a Si entramos en eso ya Sí Vamos a ir por partes Lo primero Sinceramente A mí me ha parecido muy procrita Lo que estoy leyendo Por todas partes No de Oye, eliminan la posibilidad A los equipos pequeños De competir Por jugar la Champions Por ganar Ligas Por no sé qué Es que esto es mentira Y vengo a demostrarlo Tengo datos Vale, lo vamos a ver ahora Es mentira Los equipos pequeños Ya a día de hoy no competían Vale Ni competían por entrar en la Champions Ni competían por ganar las Ligas Ni competían evidentemente Por ganar la Champions Esto es mentira Que no vendan esta historia ¿Por qué? Porque es mentira Porque es que a día de hoy Ya esto no ocurría Entonces Vamos a verlo Vale Vamos a poner en pantalla Y vamos a ver Los campeones De las 5 Grandes Ligas Y de la Champions Diferentes Equipos Que en principio Van a participar en la Superliga En los últimos 10 años No sé si me he liado Creo que me he liado con la frase No, no Está bien dicho ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí Los campeones De las últimas 10 temporadas De cada Liga Regional De los equipos Diferentes Que no vaya a participar Exacto Que no vaya a participar En la Superliga Europea Eso es Pues aquí lo vamos a ver El primero En la Premier League En los últimos 10 años En las últimas 10 temporadas Ha habido un solo campeón Diferente A equipos del Big Six Que participará en la Superliga Fue el Leicester En la 15-16 Pero es que El anterior a ese Fue el Black Bull Rovers En la 94-95 Estamos hablando Que Desde esta temporada 94-95 Hasta la actual Solo Ha ganado Un equipo Una vez Una Premier Diferente a A los equipos Que son del Big Six Y aquí Voy a comentar yo una cosa El equipo que ganó Esa Liga Del Leicester 15-16 Dos jugadores Quedan en el Leicester Al año siguiente Llegaron Los Big Six Y grandes de Europa Y se llevaron A todo el equipo Sí, la verdad que sí Empezaron a desaparecer ¿Qué importancia ¿Sabes? ¿Qué importancia tendría Llegaron a día de hoy? ¿Sabes? En plan de No, que no me la liga ¿Y qué? Si los jugadores Ya están todos fuera Claro Pues eso El dato es ese Pero es que Voy a complementarlo Con otro Que no me ha dado tiempo De preparar el diseño Porque lo estaba buscando antes Porque me parecía muy interesante ¿No? ¿Cuántas veces Han quedado Los equipos de la Premier Fuera de la Champions? Ya no solo que hayan sido campeones ¿Cuántas veces han quedado Fuera de la Champions? Bueno El Liverpool ha quedado Seis veces fuera El Tottenham 4 Chelsea 2 City 1 Manchester United 3 Arsenal 3 Es normal Solo hay 4 plazas Y son 6 equipos ¿Es normal qué? Que tengan bastante Bastante Faltas ¿No? Digamos en la Champions Pero el dato real Es que En estos 10 años Solo el Leicester En esa temporada Que fue campeón Le ha quitado Una plaza de Champions A un equipo del Big Six La realidad es esa En España Veremos que ahora es diferente Pero la Premier al final Son 6 equipos Y solo entran 4 Es normal que haya equipos Que queden fuera Pero el dato real Es que solo el Leicester En ese año que fue campeón Le ha quitado plaza a Champions Entonces ¿Qué estamos vendiendo? De que los pequeños No pueden competir Cuando no competían Cuando la realidad Es que no competían Al menos en la Premier Ahora veremos el resto de Liga Pero en la Premier no competían En la Premier pasó La Liga esa del Leicester Que fue algo histórico Algo Algo que no se va a volver a repetir Pero no ha vuelto a pasar Ni siquiera que un equipo Se cuele cuarto Y entre en Champions Cuando llegó Y el Leicester La Champions que jugó No pasó de grupo ¿O no? Creo que sí Creo que pasó a A cuartos creo que llegó Lo eliminó al Atlético Creo Me tiró el triple de espalda Bueno Vamos con la siguiente Liga La siguiente es la Liga Española Y en las últimas 10 temporadas Fuera de Madrid Barça y Atlético Ha habido un total de Cero campeones El último campeón Diferente Fue el Valencia En la temporada 2003-2004 Hace casi 20 años Ay moriente Hace casi 20 años De los equipos de la Liga Española En Madrid y Barça Siempre han llegado a la Champions Siempre han competido a la Champions Y Atlético de Madrid Las tres primeras temporadas De este ciclo No Pero a partir de ahí Son siete consecutivas Así que Desde que llegó el Cholo Desde que llegó Stimeone El Atlético suma siete consecutivas Y no se ha vuelto a caer De la Champions No ninguna temporada Así que Volvemos a A la mentira esta De los equipos pequeños No pueden competir En España Tampoco competían Y Atlético La realidad es Buen rendimiento Durante todos estos años Porque Siempre se clasificaba Siempre estaba arriba en Liga Ha llegado a Finales Y ha ganado finales Claro No a Liga me refiero Sino a también UEFA Europa League Sí, la Europa League también O sea que No es un 2-nade Claro, claro Bueno Pasamos ahora A la Bundesliga Campeones La Bundesliga Ahora mismo no está confirmada Que vaya a participar Pero contando que fuese a participar Bayern y Borussia Dortmund En las últimas 10 temporadas Ha habido un total de Cero campeones Diferentes El último campeón Fue el Wolfsburgo En la 2008-2009 El Bayern En estas 10 temporadas No se ha perdido la Champions nunca Y el Dortmund Solo lo ha hecho Dos veces En la 10-11 Y en la 15-16 Es decir 8 de 10 El Dortmund 10 de 10 El Bayern Y cero campeones Volvemos a A decir Los equipos pequeños No competían tampoco En la Bundesliga Demostrado que ¿No? Sí, sí, sí No, si la gente Al final dice Equipo pequeño Refiriéndose a El Estrella Roja Claro No, no Es una realidad La gente se refiere a Equipo pequeño Por Estrella Roja El molde ¿Sabes? Que van a tener su oportunidad Evidentemente Pero pásame una previa ¿Sabes? No por ser campeón de tu liga Ya te vas a batir Con los más grandes No, pásame una prueba Pásame una previa Claro Bueno La siguiente Es la Serie Italiana En la Serie Italiana Fuera de Juventus Inter y Milan Pues tampoco ha habido Ningún campeón El último fue la Roma En la 2000-2001 Aquí yo creo que Si es donde Entiendo quizá Un poco la queja Porque en Italia La Juve Se perdió Las dos primeras De este ciclo Después son Ocho participaciones Consecutivas En la Champions Pero tenemos Al Inter Que se ha perdido Seis Y tenemos al Milan Que se ha perdido Otras seis Yo creo que aquí Es donde Donde duele ¿No? Porque Inter y Milan Quizá no están En su mejor momento histórico Pero nadie nos va a negar Aquí que Inter y Milan Son dos históricos Del fútbol europeo El Milan es el segundo equipo Que ha ganado más Champions de historia Exacto Lo voy a decir El Milan Por historia Es el segundo equipo Más laureado de Europa Por favor No hagamos el comentario De por historia Porque hay muchos equipos Que han ganado Champions Y tenemos a tres grandes Como la Juventus El City y el Atlético de Madrid Que no tienen ni uno Sí, sí, sí Así que el comentario de historia No lo vale No, hombre Pero al final City Atlético y eso Que traigo al Nottingham Que traigo al Nottingham Al Nottingham Forest Han estado ahí Arriba Todos estos años Pero bueno Para mí Yo hubiera metido También al Milan Por lo menos al Milan ¿Sabes? El Milan es un grande Pero a ver Que los grandes fundadores Los fundadores Al final Son A modo empresa O sea Sí, sí, sí Claro, claro ¿Sabes? No es en plan de Florentino ha dicho Voy a elegir a los Tal No O sea Florentino y un grupo Han dicho A ver Aquí hay que meter pasta ¿Vale? Y tiene que haber pasta Entonces pues ¿Quiénes van a ir? El Atalanta Que lleva dos años Haciéndolo muy bien Pero ¿Y qué? Además Coincidió justo esta temporada Que Inter y Milán Parece que resurgen El Inter Parece que va a ser Campeón de la Serie A Y el Milán va a acabar segundo Así que Joder Justo ha coincidido Venían en uno de sus Peores momentos históricos Seguramente Tanto el Inter como el Milán Pero justo esta temporada Han resurgido Para incorporarse A la Superliga Claro, claro Estaba ya Y aparte El dinero que van a recibir Que Mejor le van a venir también Para seguir creciendo Claro, claro Y llegar hasta el nivel De donde deben echar Sí Bueno Nos queda La última de las grandes ligas Es la Ligan La Ligan tiene asterisco ¿Vale? Tiene asterisco De que Claro Hasta que el Paris Saint Germain Hasta que el Paris Saint Germain No llegó El jeque No llegaron los Qataríes El Paris Saint Germain No competía por ganar la Liga Desde el punto En el que Paris Saint Germain Empezó a competir La Liga Solo perdió una Contra el Mónaco Que la ganó en la 16-17 El Mónaco de Mbappé El Mónaco de Mbappé El Mónaco de Mbappé De... Es que no veas De Mbappé De Bernardo Silva De Lemar De Fabinho De Falcao Tremendo equipo Nada mío Pues antes de ese Mónaco Ganó el Montpellier 11-12 Pero como decimos Realmente el Paris Saint Germain La primera liga que gana En este ciclo Del jeque Es en la 12-13 Así que a partir de ahí Desde esa 12-13 Solo el Mónaco La gana La gana en una ocasión En Champions Pues como digo Desde esa temporada 12-13 Que el Paris Saint Germain Es campeón El Paris Saint Germain Siempre ha competido En la Champions League Y por último Que nos quedaría ver Y un detalle Los equipos que acompañaban Al PSG Desde la liga francesa ¿Quién los recuerda? O sea ¿Quién los recuerda? Las cosas como son No, realmente Ese Mónaco Que llega a semifinales Ya está Pero ese Mónaco Que ganó la liga Claro, claro Ese Mónaco Que ganó la liga Y llegó a semifinales De la Champions En esa misma temporada La Liga en el año pasado Llegó a semifinales también De aquella manera Sí, claro Pero ya está Pero sí, sí Pero nada Y por último No dejan huella No, no, para nada Y por último Nos quedaría La Champions En la Champions Fuera de los equipos Que participarían En la Superliga Europea Pues No ha ganado nadie El último campeón Es el Porto En la 2003-2004 Hace casi 20 años Es que casi 20 años La de Mourinho Esa es la de Mourinho Me decía yo Esa es la de 2004-2004 Sí, exactamente Joder, ya yo vi Pero si te paras Pero si... No, el Superdepor fue mucho antes Cabrón Sí Sí, cabrón El Superdepor fue del 95 Si empiezas a tirar también Pa' atrás Eh... ¿Qué otro equipo hay? El... El Oporto Valencia Eh... No, pero Valencia No ganó ninguna Champions Cabrón Mira, un momento Un momento No, digo de estar ahí Lo tengo aquí Aquí hablamos de victorias Lo tengo aquí abierto, ¿vale? El palmarés La 94-95 Ganó el Ajax Y la 92-93 Que fue la primera temporada De la Champions League Con el nuevo formato La ganó el Olympi de Mersella Ya está O sea, tres equipos Desde la 92 Desde el nuevo formato De la Champions Solo tres equipos Olympi de Mersella La 92-93 Primera temporada Ajax Dos años después De los 13 De los 15 no fundadores No, porque vamos a meter ya En el saco al PSG Sí, lo vamos a ver Vamos a meter ya en el saco De los 15 no fundadores Desde la edición Desde el cambio de formato De Champions Solo ha habido tres ganadores Que no han sido No fundadores, tío Es que... Es que los datos son brutales Bueno Es que es eso, tío Si quieres hacer una liga histórica Pues llámala la liga histórica En la que juega el Nottingham El Brujas y el Estrella Roja Ya está Y que se baten entre ellos Y a ver quién es menos malo Punto Pero es que la realidad La realidad es esta Quieres una liga que dé espectáculo Que dé afición Que dé ganas de ver fútbol Es que... Vamos a decir la verdad ¿Quién coño se ve la previa De la Champions League? Absolutamente nadie Absolutamente nadie, tío Bueno, espérate Vamos a terminar ¿A quién le importa si el Brujas O la Estrella Roja Le ganan al... Le dice Esther ¡A nadie! ¡A nadie! Vamos a ver esto, ¿vale? Vamos a ver esto último Que es el balance En total ¿Vale? En total De 58, ¿vale? Porque de la Liga Solo contamos 8 Ligas No 10 De los 58 títulos Sumando Las 10 temporadas Las 5 Ligas Y las Champions Solo 2 Los han ganado equipos Que no formarían parte De la Superliga Es decir Un 3,45% Es que claro Es que es mentira Que los equipos Que no participan En la Superliga Pueden soñar Con jugar la Champions Pueden soñar Con ganar la Champions Pueden soñar Con ganar la Liga Es que es mentira Es que eso No es verdad ¿Vale? Eso no es verdad Eso El discurso El discurso Para llevarte el me gusta En Twitter Está muy bonito, ¿no? Pero la realidad La realidad es la que es Y la realidad Es que esos equipos No compiten Por ganar títulos Uf, a mí me ha doliado El rechazo de El Cádiz A la Superliga Europea El Cádiz rechaza A la Superliga Europea Vamos a ver ¿El Cádiz compite por algo? Por mantenerse En la Liga Regional ¿Y ya? ¿Y no hay más? Bueno, yo quería iniciar El debate con esto, ¿no? Con Porque me parecía Muy interesante, ¿no? La hipocresía Que hay Sobre todo En Twitter, ¿no? Por lo que leo La gente de Diciendo que Que esto supone Eliminar la méritogracia En parte, sí En parte, sí Pero bueno, va a haber Cinco plazas Que se van a poder Disputar el resto de equipos Pero a ver Yo quiero aquí Entrar un poco En la polémica Ya del tema Del equipo pequeño A ver Es verdad Que Que un equipo pequeño Llega a Champions Recibe muchos ingresos Y ayuda mucho al equipo Y en parte A la Liga En la que está Ese equipo ¿Vale? Yo eso lo entiendo Y es muy bonito Y tal y cual Pero a mí Me da exactamente igual Que el Granada Llegue a semifinales De una Champions Tío Me da exactamente igual Porque sé que el Granada No va a tener Nada que ganarle A un Madrid Un Barça Un Atleti Una Juve ¿Sabes? Oye Y que el equipo Que quiere crecer Y que si llega Que sea por Meritocracia Como habéis comentado Un rendimiento Que llegue Por ejemplo Imagínate que llega Un Super Deport Y estompea Coño Pues Te has ganado A Sar Al siguiente nivel Una Super Liga Europea Ahora demuéstrame Que contra los grandes Te sacas el nabo ¿Sabes? O sea no contra los grandes De tu propia Liga No, no Contra los grandes De todas las Ligas Pues yo creo que por eso Los grandes de todas las Ligas Deberían estar siempre ahí Que son Los 15 esto Que hemos mencionado En todo momento Y a ver Que el equipo Que quiere crecer Que puede crecer El Atlético hace 10 años No jugaba la Champions Al Atlético He dado los datos El Atlético 10-11 11-12 12-13 No juega la Champions Y a partir de las 13-14 El Atlético es un equipo Fijo en la Champions Si un equipo quiere crecer Puede crecer Pero es que es difícil Como lo que me habéis dicho Antes del Leicester Es que si te llegan Hace una pedazo de temporada Y hace todo el equipo Desbandada Y se va todo el mundo Pero es que es lo que va a pasar Eso ya es otro problema Es que eso Es que eso Antes Llegaba un Super B Porque era unión Equipo Afición Colores Llegaba y te desmantelaban Una Liga Así por la cara ¿Sabes? Pero Hoy día Con la de patrocinadores Y dinero Que hay En el mundo del fútbol Los equipos grandes Ya están citados Con nombre y apellido Y si llega el Granada Y soldado Es pichichi El Barça Al día siguiente Está pegando la puerta Y es que es así Y soldado ¿Qué le va a decir al Granada? Que me quedo con vosotros Que me ha gustado La temporada que hemos hecho Y podemos llegar más No Me voy al Barça Me voy al Madrid Me voy a donde sea ¿Sabes lo que te quiero decir? He puesto el ejemplo El soldado Porque es el máximo Llegado creo Del Granada ¿Vale? No es que sin duda Es así Pero he puesto ese ejemplo Tío Y estoy poniendo en todo momento La Granada Porque el Granada Por así decirlo Es de los más pequeños Que tenemos aquí en la liga Que ha llegado más lejos Porque yo el Villarreal Lo cuento como un grande A nivel segunda champion ¿Sabes? Claro Como está demostrando En Europa League Pero si es verdad Que el Granada me sorprende Que el año pasado De recién ascendido Mira Lo estoy diciendo a Jirité No todos son así Mira a Bardi El que se quiere quedar en el club Se queda Exacto Nadie obliga a los jugadores A irse tampoco Exacto Pero Lo que estoy comentando Que bueno Y todo tiene su momento Efectivamente Me estoy retratando aquí mismo Pero Lo que estoy diciendo Es que Unión de equipo Ya no la va a haber En lo del Super Deport Pasó Porque era antiguo Y ya está Y porque era lo antiguo Pero ahora Es que si no te llevas a Bardi Te llevas a Kanté O a Maguire O al otro O a Mare Es que se fueron todos Claro Es que se fueron todos Estoy poniendo el ejemplo De Leicester Porque Es el más notado A día de hoy Pero Imagínate Que el Sevilla Gana aquí una liga ¿Tú te crees Que el Barça Y el Madrid No se van a matar Por los que hayan destacado De ese equipo? Pues sí ¿Los va a poder retener El Sevilla? Seguramente no Porque los jugadores Van a querer ir Pues no Porque esos equipos Tienen las cláusulas Muy bajas Tienen unas cláusulas Aceptables A equipos En plan de Ocampos Ocampos a mí me gusta mucho Y Ocampos Tiene que tener una cláusula En 50-70 millones Es igual que Atlético de Madrid Atlético de Madrid Va de equipo humilde Porque tiene las cláusulas Bajitas Entre comillas Es en plan de Tengo jugadores buenos Pero no los tengo A 100 millones 200 millones Los tengo a 70 A 50 ¿Lo quieres? Es asequible Cómpralos Tengo dinero Ya está Es así Luego Pablo El tema este De los equipos pequeños Eso de que se elimina La meritocracia Lo que más duele Lo que más escuece Es eso De que haya 15 equipos fijos Lo que más duele Es eso Creo ¿No? La verdad es que Con el tema De los equipos pequeños Tengo muchas dudas Tengo que escuchar A Florentino Hablando por ese tema Yo creo que Estaría bien aclarar Cuáles van a ser Los criterios Para elegir Los otros 5 Una vez aclare eso Lo mismo Se rebaja la tensión Hombre Yo la verdad es que Me preocupo Realmente Por los equipos De nuestra liga La verdad Yo creo que El método Que hemos puesto aquí Está bastante bien Yo estoy en un Me gusta y no me gusta A la vez De la Superliga Y eso Por ese tema Sobre todo Porque claro También da miedo Pensar que Que se pueda ir Un poco La liga española Equipos como Arcadi El Eibar El Elche Todos esos equipos Espero que se van ahí Pero a ver Esos equipos no luchan Por una competición europea Es que aquí Por una buena posición en Liga Pero yo digo A nivel económico ellos Pero aquí Aquí lo que pasa A nivel económico ellos Van a seguir obteniendo Claro Es que aquí lo que pasa Es que se creen que Con la Superliga Desaparece la Liga No, la Liga no va a desaparecer La Superliga se va a jugar Se va a jugar entre semanas Como si fuese la Champions Y se va a jugar la Liga El fin de semana Exactamente Igual como hasta ahora Los equipos no se van a ir A la Liga Recordemos que De segunda división B Para abajo Todo lo lleva La Real Federación Española De Fútbol Claro ¿Quién te dice a ti Que la Real Federación Española De Fútbol no diga Pues voy a hacer La Liga Española Se han posicionado en contra Bueno, incluso Esta tarde ha salido El Gobierno Español También que se ha posicionado En contra De hecho Sí, pero el Gobierno Español Ni pinche ni corto A ver, pero lo que se dice es Va a generar Menos interés La Liga Española Pero es que ya La Liga Española Generaba menos interés Respecto a la Champions Es que la comparación De la Superliga Europea No es con la Liga Nacional No es con la Liga Española Ni con la Premier La comparación de la Superliga Europea Es con la Champions Y yo creo que ahí Es lo que está fallando la gente La gente está comparando La Superliga Con la Liga Y voy a estar diciendo Realmente la Superliga Se tiene que comparar Con la Champions Vienen a sustituir la Champions No vienen a sustituir la Liga El Madrid El Barça Y el Atlético Van a seguir compitiendo La Liga Cada fin de semana Y yo creo que eso es lo que La gente O no está terminando de entender O no lo sé Pero si Tebas les echa Ya es otra cosa Comenta David Rubio en el chat Mira, es que si Tebas Coge y echa esos tres equipos Es pegarse un tiro Es que Tebas No va a hacerlo Vamos a ver ¿Tú sabes lo que generan Esos grandes equipos Para sus Ligas Nacionales? ¿Sabes? Lo que generan De dinero Esos equipos Si los echa Ahí es cuando Si viene el problema Si los echa Ahí es cuando se lía Ahí es cuando Tienen el problema Si no los echa No va a venir el problema Si esos equipos no juegan Dime tú La cantidad de personas Que habrían en el fútbol ¿Ah bien? Vamos a decir Vamos a decir la verdad ¿Ah bien? Yo no Los nuevos aficionados Del 2000 para acá Son aficionados de fútbol De equipos grandes De equipos grandes Tío Dime cuántos aficionados Tienen Granada Dime cuántos aficionados Tiene el Barça Además Tiene que poner a mirar Números Pues dime cuántos aficionados Va a perder La Liga Española Si no venga el Barça Cada fin de semana Te digo el Barça Te digo el Madrid Te digo el Atlético Madrid Sí, sí, sí Claro No los puedes echar No los puedes echar No los puedes echar Si los aficionados del Granada Llenan el estadio del Granada Cada vez que va el Barça El Madrid o el Atleti Por hacerse la foto Con el Barça El Madrid o el Atleti Eso pasa Es que es eso El verdadero aficionado del Granada Es el hincha Que está todos los domingos Allí al fondo Y a ese El aficionado que está en preferencia Ese va Cuando el contrario del Granada Es tal Y te ponga el Granada Como te ponga el Cadiz O como te ponga quien sea El Beti no Porque el Beti tiene su cantidad de aficionados Es que el aficionado También es un histórico de la Liga Pero ¿Qué es eso? Es que el aficionado del Granada Va a ir a ver al Granada Cuando juegue en primera Cuando juegue en segunda Cuando juegue en Europa League Y si el Madrid se va a la Superliga Va a ver al Granada Porque es aficionado del Granada ¿Qué más le dará Que el Madrid compita en la Superliga? ¿Qué le importa al aficionado del Granada? ¿Qué es aficionado del Granada? ¿Qué va a seguir viendo su Granada? ¿Qué le importa que el Madrid juegue a la Superliga? Es que yo no lo entiendo Es que es eso, tío Y si se van Va a perder mucho dinero la Liga, tío Si se van Si se van los tres grandes de la Liga Ahí es cuando sí que de verdad Va a haber un impacto económico en la Liga ¿Tú sabes lo que paga Movistar? Lo que paga Movistar por el derecho A la Liga Por el derecho a ver los partidos, tío De los grandes Que no es equitativo, eh Que la tele paga muchísimo más Los partidos del Madrid Barça, Atlético, Sevilla y Betis Que cualquier otro Como es lógico Sinceramente creo que no Que eso no va a ocurrir Vamos Es que si quita Si quita esos tres Es que no, es que no lo veo Es que es prácticamente imposible Algún acuerdo van a llegar Y también Si todos los equipos Han puesto ese comunicado oficial De la Superliga Es porque saben Que tarde o temprano Se van a sentar con ellos a hablar Y van a llegar a un acuerdo Es que, a ver Otra cosa que se dice Es El Madrid El Barça, Atlético Van a ir con el filial A jugar la Liga ¿De verdad alguien piensa Que el Madrid No va a querer ganar La Liga Española? ¿Que el Barça No va a querer ganar La Liga Española? ¿De verdad gente piensa Que estos equipos Se pueden arriesgar? Hablábamos de que Iban a ser 18 partidos En fase de grupo Imaginemos que Que la fase de grupo No pasa al Madrid En Madrid como mucho Jugaría 9 partidos de local ¿Se va a arriesgar en Madrid A jugar 9 partidos de local? ¿Se va a arriesgar en Madrid A jugar 18 partidos? En Madrid va a seguir Compitiendo en la Liga Va a querer ganar la Liga también Y va a querer ganar la Liga Y la Superliga 18 partidos Es muchísimo más espectáculo Que el que nos da La Champions A día de hoy A día de hoy La Champions Máximo son 13 Pero ya independientemente De los 13 6 de ellos Si no me equivoco Sí 6 de ellos Son En una fase de grupos En la que como mucho Te vas a encontrar Un partido emocionante O dos Como mucho dos Exacto Y da igual Porque Exacto Y da igual Y da igual Contra otro grande de Europa O Es que No tío Es que no 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 La Superliga Porque mira Voy a poner ejemplos de este año ¿Vale? El Madrid la ha pasado de mierdas En su fase de grupo Contra Tres equipos Que son Tres equipos chicos Si contamos El Inter de Milan Como equipo chico Porque un equipo chico Aunque se ha fundado A día de hoy Es segundo escalón O tercero incluso Pues Es Es La fase de grupo Que ha pasado El Madrid La pasó de putas Contra equipos chicos ¿Vale? Pero ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó primero? Sí, sí, sí Por las cosas como son Tío Las cosas como son Pues sí Pues eso La cosa queda así ¿Vale? El tema del impacto De las ligas A mí no me parece Nada exagerado A mí me parece Que se está exagerando Mucho todo eso Los equipos No van a dejar De competir en la liga Los equipos Van a querer ganar La liga Por mucho que esté Compitiendo en la superliga Europea Van a querer ganar La liga española También Porque no se puede Centrar solo uno En una competición No pueden hacerlo Y van a querer ganar La liga española Van a querer ganar La copa del rey Esa es otra Los equipos No han exigido nada A la liga Le dejan los fines de semana Para que la liga Se siga disputando Los fines de semana Como hasta ahora No han pedido Que se reduzca El número de equipos De la liga Ni han pedido Que se eliminen las copas Ni han pedido nada Realmente Bueno A lo que iba Yo con la cantidad De partidos Perdón Se jugarían Más partidos Fijos O sea Cada equipo Jugaría más partidos fijos Claro Y Habría Más partidos Emocionantes Si por ejemplo Se divide Los 10 más tochos 5 y 5 Mínimo tienes 8 partidos De nivel tocho europeo Que podrían ser finales De Champions ¿Sabes? 8 8 De tu equipo 8 de tu equipo No 8 partidos En general No 8 de tu equipo Como aficionado ¿Sabes lo que es eso tío? Claro Es que al final Te enfrentas a todos Dos veces Es que es eso tío Es que es eso A ver Va a generar Muchísima más expectación Tío A ver Me da un poco de miedo El que se haga Eso tan normal ¿Sabes? El tan continuo Enfrentamientos tan grandes Me da un poco de miedo Eso te da miedo Quizás a la larga Pero Es que a ver Es que también Pierde un poquito La esencia De enfrentarte A ese equipo Una vez a daño Y no de manera Tan continua Eso es lo que me da También un poquito De cosa Al dividirte en dos grupos No cada temporada Te vas a tener Que enfrentar A lo mejor Hay un año Que te toca En el grupo Con el Bayern Hay otro Que te toca Con el PSG Hay otro Que te toca Al City Bueno sí Pero tienen Por qué coincidir Siempre los mismos Al final Hay una gran cantidad De partidos Ahí Es que Es una buena forma De demostrar Al final Estos últimos años Con los de los balones de oro Y los premios A los equipos Y a las Y a las individualidades ¿No? Se demuestra A nivel europeo Con quien Quien ha sido el mejor Enfrentándose Directamente En los partidos Regulares Contra equipos grandes Como estamos diciendo Más meritorio lo hace Eso está claro Claro, claro No va a ser El que ha ganado La Champions Dice tú Porque Es que a lo mejor Voy a poner un ejemplo Neymar ha jugado Súper bien ¿No? Pero el PSG Hizo un partido De mierda En cuarto Y lo eliminaron Pero después Ahora en la Superliga Puede hacer Un montón De partidos buenos Contra equipos Que también son Bastante buenos Y quiera o no Pues Tuve la media En En lo que es El premio de Balón de Oro Eso también es muy interesante Sí, sí Eso es muy interesante Porque claro Ahora el Balón de Oro Como va a tener más Más posibilidades Vamos a dejarlo ahí ¿No? En que vamos a tener Más posibilidades Porque Ya no vas a depender tanto De que te salga una manera eliminatoria Porque vas a tener 18 partidos Claro 18 partidos Si haces 15 buenos Hombre Estamos hablando de otra cosa ¿No? Ya no tienen que ganar Los Nimesi ni Cristiano Porque se va Se va Ya Es que el que ha ganado la Superliga Coño Ha demostrado más regularidad Este es el que se merece más El Balón Claro Claro La cuestión Y de los que más se quejan Yo creo Es eso ¿No? De que Oye Literalmente el Balón de Oro Al final se lo daban Al que llegaba más lejos En la Champions Claro Claro Ahora con la Superliga Se abre un poco más Sí que es verdad Que después de la fase de grupo Hay una fase eliminatoria Pero bueno Con llegar a esos cuartos Semifinales quizás Pero no es una fase eliminatoria Tan larga como la Champions Tío Que la Champions Es de 16avo Tío No Octavo Octavo Igualmente Se me hace terna Eliminas esa ronda Octavo Claro Son esos equipos directamente Bueno Yo creo que este tema Está más que cubierto ¿No? Sí Yo creo que sobre todo El resumen es ese Se quejan mucho Yo creo que la queja principal es Que se elimina la meritocracia Que va a haber 15 equipos fijos Pero es que Es lo que veíamos Es que los equipos Que no participan en la Superliga No tienen ninguna relevancia En cuanto a ganar títulos En la última década No la tienen Es una realidad Lo hemos demostrado antes Con datos La meritocracia Es hablar por hablar El que dice lo de la meritocracia Tío Es que es lo que hemos demostrado aquí Es que no Es que no Que no, que no, que no Es que no Bueno Ese tema lo tenemos yo creo ya Más que cubierto El siguiente tema Lo ponía yo aquí Entre interrogantes Porque no se sabía Si se sabe ya A esta hora El tema de la Champions Ha anunciado Ceferin Presidente de la UEFA Que la Champions Se va a seguir disputando Se va a seguir disputando Evidentemente Sin estos De momento 12 clubes Que pueden ser 15 Y veremos Los 5 añadidos Evidentemente Tampoco podrían participar En la Champions Si participar en la Superliga Bueno, bueno, bueno Yo creo que Los 5 invitados A la Superliga Europea A lo mejor Tienen la opción De elegir Superliga Europea O Champions Claro, tendrían la opción De elegir Pero claro Porque eso son invitaciones No están obligados a jugarlas Claro, pero A nivel económico Van a rechazar Jugar la Superliga Si les invitan Es que es eso Es que es eso, tío Es que ahora llega Un equipo pequeño Llega un equipo pequeño Te voy a poner situación Llega el Bruja Que lo menciono aquí Un montón de veces Llega el Bruja O llega la Estrella Roja Porque se la ha merecido Porque ha jugado Una fase previa Que hemos comentado nosotros Que no sabemos todavía Si existe o no Pero tiene una gente Que la ponen Y llega Se clasifica Y juega contra Cinco pedazos No, cinco no Más Porque cinco Sería Cinco De los quince fundadores Aproximadamente Va a jugar Contra siete grandes De Europa Va a jugar Mínimo Contra siete grandes De Europa, tío ¿Tú crees que con eso No va a generar Te voy a poner un ejemplo Esa Estrella Roja En fase de grupo Va a morir De una Champions En fase de grupo De una Champions Va a morir Sí, va a morir Y que va a tener A un grande De Europa Como puede ser Un City Un PSG Un Bayern Un Madrid ¿Vale? Pero es que En una Superliga Europea Va a jugar Contra siete grandes De Europa Que va a morir Igual Sí Que a lo mejor Pega un pelotazo Lo puede pegar Pero va a ser un partido De dieciocho ¿Vale? Pero tío El dinero que va a generar O sea A toda la oficina De la Estrella Roja ¿Qué le importa Ver a la Estrella Roja Contra el Hasenberg en 0-5 ¿Sabes? Pero sin embargo Si ves a la Estrella Roja Una semana Contra el Madrid La siguiente Contra el Valle La siguiente Contra el Chelsea ¿Tú sabes lo que es eso Para el aficionado De la Estrella Roja Arma, ¿no? Pues ya ves Es que es un impulso brutal El aficionado De la Estrella Roja Llega a Champions Y dice Guau Nos ha costado llegar a Champions Qué maravilla Ahora quién me toca El Olympi de Lyon Pues te echa a llorar Pero si te toca el Bayern Y el Dortmund dice Tío ¿Sabes? Claro, y al final Estos clubes Es lo que decimos Por el tema económico Van a aceptar Florentino llega este verano Le toca en la puerta a Monchi Hola Monchi ¿Qué te vienes? ¿Te vienes la Superliga o qué? Anda, ¿qué va a decir Monchi? Y Pepe Castro que no Y lo de los fondos Solidarios Esto De los que hemos hablado De que pueden llegar A 10.000 millones A lo mejor También se reparte Para equipos Que no participan, ¿no? Claro, claro Eso es para reinvertirlo En el fútbol europeo En el fútbol A ver Con dinero de por medio Todo el mundo acecha Claro Es que va a haber dinero Va a haber dinero Para esos clubes Yo creo que Va a llegar un momento En el que Tanto Tebas Las televisiones Se van a matar Por emitir esto Va a llegar un momento En el que tanto Tebas Como el Ceferín Eche de la UEFA Y eso Va a llegar un momento En el que van a acechar ¿Por qué? Habrá dinero de por medio Seguro Es que ¿Algún tipo de pago Recibirán anualmente? Que se contente La UEFA Con la National League Y puto O harán un mix En plan Algo que sea Mezclado de la Champions Con la Superliga En un acuerdo Y que lleguen ¿Hacen una Superliga europea Segunda división? Eso es una Sí, sí Eso es una idea Que ha salido Que haya Que haya divisiones Que haya una segunda Que haya una tercera división Y que todas esas Que a lo mejor La segunda división Y la tercera Sean todos plazas Que se consigan Mediante Rendimiento deportivo Yo creo que Que Pues sí Puede ser una opción Y que en algún momento Van a llegar a algún acuerdo En algún A la vez Están obligados a entenderse Por el bien del fútbol Están obligados a entenderse Al final estos clubes Se han cansado Del control de la UEFA Básicamente Es que claro Es que La UEFA es Es una corrupción Tío De arriba a abajo Y Y yo incluyo a Tebas Porque Tebas Está ahora mismo Con miedo Porque Se le acaba el shoujo Es que se le acaba el shoujo Sí, sí Porque Tebas Era el primero Que quería llevarse Partidos de la Liga De Estados Unidos Exacto Eso que Eso no es tema económico Las finales de la Champions Cada año se juegan Y los clásicos a las 4 de la tarde Los clásicos a las 4 de la tarde Y las finales de la Champions Que se juegan un año en Turquía El otro en Gales No sé dónde Israel Y la UEFA Y la UEFA Pasándole la mano Tanto a Manchester City Como a Paris Saint Germain Con el fireplace financiero Y la FIFA Y la FIFA Con el Mundial de Qatar Como están trabajando Allí en Qatar Para crear Para construir los estadios Es que Es que aquí Aquí un poco como Shingeki no Kiyo Y aquí no hay bueno ni malo Aquí Cada uno mira por lo suyo Y la UEFA La FIFA La Liga Todos estos tienen lo suyo Y estos clubes Están siendo egoístas Sí Pero Es que ¿Cómo le vas a negar tú Al Real Madrid Que juega contra quien le dé la gana Al Real Madrid? Es que no puedes No puedes negarlo No puedes prohibirlo Es que no se puede hacer eso Es que yo como Real Madrid Yo como empresa Como club Quiero enfrentarme Todos los años Al Bayern Al PSG Al City Al Dortmund Ya no sé qué ¿Cómo vas a prohibírmelo? Realmente Es que eso no se puede prohibir ¿No? Es que ¿Cómo vas a prohibir eso? Que yo como club Quiera enfrentarme a esto La verdad es que no lo sé Si lo pueden prohibir o no Si es algo privado Lo mejor no ¿Qué es eso? Es que como No sé No sé No sé cómo va Pero si es algo privado No pueden Pero lo han querido hacer público Y lo han hecho bien Por lo que nos han mostrado Que es que ¿Qué más le podemos decir? No Y hay una cosa clara Estos están preparados Para Para tirar para adelante Es que Ya han sacado comunicados Es que han anunciado A Superliga Es que esto ya No tiene marcha atrás Tenemos que tener en cuenta De que lo ha He tenido en mente Todo esto lo ha planeado Florentino Y si Florentino hace algo Es porque tiene No Vamos a ver Cuatro o cinco culos por delante Cubriéndose A ver Vamos a decir una cosa Esto no lo ha planteado Florentino Y en ningún momento Es el líder Ni el mandamá Pero si se ha metido Es por algo Esto ha sido El grupo Esto ha sido El grupo empresarial De Florentino Que Florentino No ha decidido esto Como persona única Esto ha sido Un equipo tocho De empresarial De Florentino Porque vamos a decirlo aquí Con todas las voces Florentino antes de madridista Es empresario ¿Vale? Las cosas como son Y este tío Ha sabido mover el dinero De esta manera Y lo ha movido bien Y por cierto Otra cosa también Que hay mucha crítica Porque es un grupo Otra cosa también Que he leído Que hay mucha crítica Sobre que Florentino Sea presidente Y por lo que se ve Entre todos los Presidentes De los clubes fundadores Han elegido Han querido elegir A Florentino como presidente Es decir No es que él Se haya puesto Como presidente Lo han elegido a él Como mejor representante Yo no lo veo mal Como representante Efectivamente Florentino también Es el presidente De la asociación mundial De clubes Exacto También lo es Bueno El tema Que nos hemos desviado Un poco La Champions Se va a seguir disputando Y en principio No sé si para la próxima temporada Con el nuevo formato Con el nuevo formato Con el nuevo formato Que van a ser 36 equipos Vale 4 más que hasta ahora Y esas 4 plazas Uf No las tengo aquí Ahora mismo a mano Pero Creo que 2 iban a ser Por coeficiente Es decir Por ejemplo El Liverpool Que este año No se había clasificado O parece que no se iba a clasificar Por Por la liga Posicionamiento Iba a jugar Iba a jugar En Champions Porque hay nuevas plazas Y por coeficiente histórico El Liverpool Evidentemente Está arriba No sé quién sería el siguiente La verdad Pero el Liverpool Era uno Y supongo que otro Y las otras 2 plazas Ahora mismo No recuerdo Cómo se iban a repartir La verdad La Champions Si queréis Lo preparamos para otro día Y comentamos un poquito El nuevo formato La cuestión hoy Es que Se venían confirmados Que la Champions Se va a disputar Entonces para la temporada 21-22 Sí Entonces para la temporada 21-22 Se va a disputar Las ligas Se van a disputar Como está ahora Y Entre semana Se va a jugar Por un lado La Champions Con el nuevo formato No El nuevo formato Es para 2024 Vale El nuevo formato No entra La próxima temporada La Champions Se disputaría El año que viene Como siempre Pero claro En España ¿Qué pasa en España? Por poner un ejemplo En España Si el Madrid El Barça y el Atlético Van a la Superliga ¿Qué pasa? ¿Arrastra Las plazas De Champions A los de abajo? Pues sí Debería ser así Me pinta En principio sí Si se arrastran las plazas Ahora mismo En España Irían a la Champions Sevilla Teniendo en cuenta Que Sevilla No participase En la Superliga Estamos quitando A los fundadores Solamente Quitando a los fundadores Las Champions Las jugarían Sevilla Villarreal Es quinto Real Sociedad Y Betis Tengo aquí el tweet De los que jugarían De los no fundadores De toda Europa ¿Te lo leo? ¿O lo tienes tú también? No, no, no Venga, dímelo La próxima Champions League Sin los equipos De la Superliga Fundadores Confirmados Serían Por España Sevilla Villarreal Betis Real Sociedad Por Inglaterra Leicester West Ham Everton Y Leeds Italia Atalanta Napoli Lazio Roma Francia Lille PSG Mónaco Alemania Bayern Leipzig Wolfsburg Frankfurt Ahora Quítale los supuestos Que serían PSG y Bayern ¿Qué Champions Se queda? ¿Qué Champions Es esta, tío? ¿Qué Champions Se queda? La UEFA Por eso digo Que al final Van a estar obligados A entenderse Es que No le queda otra La UEFA va a ceder No sé qué tipo De acuerdo Van a llegar Pero ¿Y qué equipo Van ahora Europa League? El CAD No, ahora Arrastraría Iría el octavo Creo que es Granada Granada y siguiente Octavo, noveno Y el décimo Iría a la Conference League Mira Esa sí empieza La próxima temporada Yo no voy a posicionar A ninguna De las partes Tanto Los de la Superliga Como los de los otros Como alguien favorito Pero sé que Alguno de los dos Se va a bajar Los pantalones Y va a llegar Un acuerdo Con el otro Es que Está clarísimo Yo creo que La UEFA Se ha bajado Los pantalones Y va a decir Vale Os la habéis sacado Con esto Porque va a generar Muchísimas más Expectación y visualización Que la actual Champions Vamos a asimilarlo Vamos a ver Si por algo Ponen el partido Malo El mismo día Que el partido Bueno Porque todo el mundo Sabe que el partido Bueno va a ver Todo el mundo Y el partido Mal no va a ver Nadie Si es que se pisan Incluso los horarios Para esas cosas Es que se pisan Incluso los horarios Tío ¿Por qué te crees que? Pues es que No es una tontería Pues yo creo que La UEFA El primer año A lo mejor dice que no Porque por sus tantos cojones Pero el segundo año Que se la saque La Superliga Europea Va a coger la UEFA Se ha bajado los pantalones Y va a decir A Florentino Mira Vamos ya con acuerdo Y yo me propongo Hacer una segunda división De este formato Vamos a dejar eso Un momento Ahora al final Comentaremos un poco La conclusión Lo que creemos Que La solución A la que se puede llegar Pero otro tema interesante Que se ha comentado mucho El tema de reglamento Se tendría que hacer Un nuevo reglamento Se tendría que buscar A la Superliga Un equipo arbitral Porque claro La UEFA Y las ligas En principio No van a permitir Que sus árbitros Vayan a Arbitrar partidos De la Superliga Europea Así que la Superliga Europea Bueno El tema de Tema de reglamento No creo que haya ningún problema Coger de la FIFA Copia y pega Pero El tema de árbitros Si que tendríamos que ver Quizá Unos fichajes de árbitros Ojo Y la Superliga Vamos nosotros Deliné Yo creo que los árbitros No son privatizados Los árbitros Forman parte De las federaciones Los árbitros No forman parte De la liga Forman parte De las federaciones españolas Pero si la federación También está en contra Si la federación Está en contra No va a permitir Que los árbitros vayan Si Pero los propios Árbitros Tienen su propio sindicato Y eso puede llevar A temas judiciales Porque no están privatizados Forman parte Pero no están privatizados Ellos tienen su propio sindicato Y mierdas Y los mismos árbitros Se pueden oponer Y decir Que si no le dejan pitada Para una Superliga Europea Porque también van a pillar pasta Ellos Pues que se niegan a pitada Para la misma Federación española Y ahí es cuando ya Se viene todo arriba Claro Y si no pues Claro Si se da ese caso De que Lo prohíben Los equipos Las federaciones Prohíben a los árbitros Que vayan a la Superliga Europea Entiendo que La Superliga Europea Tendría que fichar árbitros Y tendría que tener Su propio equipo arbitral Su propio comité De árbitros Y Y tener pues Sus árbitros ahí Que arbitren partidos Que al final Van a ser muchísimos Porque decimos que son 18 jornadas Son 180 partidos Que hay partidos Hay partidos Y hay dinero Es decir Los árbitros no creo yo Que les hacen No van a fichar A los árbitros malos No no Además claro Ficharían a los árbitros top A los árbitros élite Los que arbitran Las eliminatorias De la Champions Básicamente Y me juego el cuello A que el VAR Que van a tener ellos Va a ser el triple De mejor Que el que se está viendo En España Eso Es que tampoco Es muy difícil Si es que al final Al final Esto también nace Por un cúmulo De todo eso De lo mal Que hacen las cosas Y eso tío Hostia que bueno Este tweet Lo tengo que leer Por favor La Superliga es un invento Para que el Atleti Nunca gane la Champions Se me está en miedo Que ganemos 5 seguidas Jajaja 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 Yo quiero de lo que fuma ese Jajaja Esto ha sido una idea De Florentino Para que el Madrid Gane este año la Champions Y acabe el Madrid Con 14 Champions Jajaja Jajaja Y sin que nadie lo alcance Jajaja Jajaja Hombre la verdad Yo te digo una cosa Eh Ya que Empezamos ganando La Copa de Europa Estaría bien a terminarla Ganando también Jajaja Hostia Sería brutal Sería cerrar el ciclo Jajaja Os cool Jajaja Jajaja Aunque también te digo A ver Si se sigue disputando la Champions Al margen de la Superliga Habrá equipos que vayan aumentando En su palmarỏ Lo que pasa es que claro Ya no tiene mismos méritos ¿Te imaginas? El Villarreal se coloca Con 15 Champions consecutivas Jajaja Es que ya Jajaja Jajaja Pero, por ejemplo, también están diciendo gente de que ya las 13 Champions no van a contar. Pero claro, cuando antes de la Copa… Antes teníais seis botijos de barro, ahora vais a pasar a tener seis botijos de barro y siete de plata. ¡Envivia! No, a ver, a ver. Ojo, ojo, que eso es verdad. Pasamos de Copa de Europa a Champions, pero se sigue contando como título europeo. Y en ese caso, si sigue la Superliga Europea, el Madrid empieza con 13, el Barça empieza con… No, 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 porque no es de la misma empresa. Yo creo que no tampoco, yo creo que… Yo creo que ahí quedaría como histórico eso, ¿no? Pero que, claro, se empezaría desde cero, porque es un formato diferente, es una competición completamente diferente. Yo creo que… Yo creo que se empezaría de cero. Bueno, también… Es que lo que hay atrás no es la misma empresa, es que el cambio de Copa de Europa a Champions fue por la misma empresa, la misma organización. Bueno, fue la unión de… ¿sabes? Si, por ejemplo, en un futuro, la UEFA y la organización de esta Superliga Europea llegan a un acuerdo y se fusionan… Eso sí, ahí sí, lo veo yo bien. Pero ahora primera edición no lo va a ser, desde luego. No, claro. Pues yo creo que el tema de este árbitro tampoco tiene mucho más, ¿no? No, yo creo que eso… No están privatizados, tío. Si el árbitro es una persona, tío, no es un robot. Si dice que no está de acuerdo con lo que le están haciendo… Un loogie. Se tiene que joder la federación. A ver si ya… Claro, es que no están privatizados, es que cualquiera puede comprar. Vamos, y otra cosa. Aunque la liga diga… Aunque la federación española diga que no. A mí me llega la Superliga Europea y me dice, mira, necesitamos cinco árbitros españoles para esta semana. Toma el dinero. Hombre, yo no soy tonto. Yo no voy a decir que no. Yo siendo la federación española digo, pa, 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 ti, pa, ti. Me llevo fatal contigo, eh, pero toma. ¿Sabes? Es que al final, con dinero… Pero con un asco, ¿no? Espera, tío. Qué tontería, tío. Bueno, como conclusión. ¿Qué solución veis a esto? Bueno, veis solución. ¿Creéis que ya no hay marcha atrás? Yo creo que no hay marcha atrás, eh. Que se podría llegar a lo mejor a algún tipo de acuerdo, pero que ya estos equipos no van a competir en una Champions. La mejor solución sería llegar a un acuerdo. Y, vamos. Vamos, yo espero que llegue a un acuerdo, la verdad. No me gustaría que se estuvieran ahí enfrentados, tío. ¿Cuál sería el acuerdo, quizás? ¿Una Superliga con divisiones? Por ejemplo. Eso sería muy bien. Yo veo esa idea de la división. La tercera división yo creo que ya es pasarse. Pero una segunda división de una Superliga Europea puede estar muy bien. ¿Una segunda división? Me gustaría que la UEFA… Porque la UEFA, como mucha corrupción y tal y cual, pero me gustaría que la UEFA fuese la encargada, tío. Porque si no se pierde la esencia, ¿sabes? Bueno, la UEFA, pero… Una UEFA renovada. Pero que cambien… Por ejemplo, los hartos cargos, los mandos, que cambien. Un lavado de cara de la UEFA. Exacto. Porque al final, es que es lo que he dicho antes, esto se crea por la mala organización de ellos. No están de acuerdo, tío, por cómo llevan las cosas. En la UEFA y, bueno, en la Liga Española. No, no, al final viene de eso. Y a cada uno se repetirá en Liga, no sé. Al final viene de eso, de que al Madrid no le interesa enfrentarse al Dinamo de Kiev, en la fase de grupo de la Champions. Viene de eso, al Madrid no le interesa eso. Y quiere jugar los mejores partidos, porque son los que más dinero generan. Y es eso. Al final, lo que yo he escuchado es que… Claro, la UEFA cada año saquea a todos los clubes, tío. Se quedan con casi todo. Eso es… Sí, yo también lo he leído. Ceferi lo ha desmentido. Claro, tampoco va a decir, sí, saqueamos a los clubes. No sé, la verdad. Pero la cuestión es, un tema importante. Si se hace esta Superliga por divisiones, pones en riesgo que los fundadores, que son los que quieren estar siempre ahí, caigan a segunda división. No, 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 no. Los fundadores se quedan siempre. Es que cómo lo hacemos eso, claro. Añadimos una segunda división, pero los fundadores no pueden descender. Claro, claro, claro. Los de la segunda división luchan por batirse en duelo contra los fundadores. Claro, es como el Roland Garros. Es un torneo en el que participan 210 tenistas, perdón, 209 tenistas, para batirse en la final contra Rafa Nadal, que ya ganará él. ¿Vale? Prácticamente eso. Sí. Podrían hacerlo quizá, pongamos a lo mejor dos plazas de defenso en primera división, y que esas dos plazas tengan que jugar un playoff contra los dos primeros de segunda. No, 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 no. Los cinco. Las cinco plazas, que no son de los fundadores, que sean de ascenso-descenso. Pero es que siempre van a ir cambiando. No se va quedando un cambio. No, 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 no. Playoff, los cinco que han perdido contra los cinco que han quedado primero, de la de abajo. ¿Lo entiendes? Claro, pero si metes a los cinco extras, digamos. Los cinco. O los cinco últimos. Que son extras, ¿vale? Cada año. A ver, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Ah, tú dices con la segunda división te refieres, ¿eh? Sí, sí, sí. Si un extra llega a semifinal, tiene posición asegurada para el siguiente año, ¿vale? Sí. Pues ese, en caso de que suceda, ese ya tiene su puesto. Imagínate que es uno, ¿vale? Pues los cuatro que no se han clasificado a semifinal. Playoffs contra los cuatro primeros. De la segunda. Es decir, a esos cinco le dan la oportunidad de, si compites bien y eres capaz de meterte entre los cuatro mejores, te quedas. Si no te vas. Exacto. No, te vas no. Bueno, juegas un playoff. Te enfrentas, exacto. Juegas un playoff contra los cuatro mejores que vienen a dar la cara y si da la casualidad de que eres peor que esos cuatro mejores, pues damos paso a los que van mejor, ¿sabes? Claro, ponte el caso. El Sevilla entra en la Superliga, la primera temporada, acaba quinto en su grupo. El Arsenal acaba décimo. ¿Vas a meter a jugar un playoff de descenso al Sevilla quinto y no al Arsenal? Arsenal, a ver, yo metería al Arsenal antes que al Sevilla, evidentemente, pero voy a respetar a los 15 fundadores. Eso ya también se irá viendo con el tiempo, de que se van flexibilizando un poco las normas. Porque si de los fundadores se está quedando muy flojo alguno y de los nuevos están flotando un montón. Pero escúchame, escúchame, con los ingresos que van a tener, muy rara vez vamos a ver ahora a un fundador que caiga tan bajo, ¿eh? Yo también. Hazme caso, ¿eh? Con los ingresos que van a tener, muy rara vez vamos a tener a un Sevilla por delante de... A ver, el Arsenal, vamos a decir que es de los más flojitos, el Inter de Milán, ¿vale? Pero muy rara vez vamos a ver algo así de bestia, como ha comentado José Ángel, de que el Arsenal quede último y el Sevilla quinto. De su liga, ¿sabes? A mí me gustaría ver a Sevilla, tío, ahí. No, si el Sevilla seguramente esté todos los años al final. Pero lo que yo estaba comentando, es que no sé si me llega a explicar del todo, es que en plan... Los extras, los cinco extras, luchen por su permanencia consiguiendo una plaza en semifinal. En caso de que no la consiga, tiene una segunda oportunidad, que es luchando un play-off con los cinco mejores que vienen de segunda. Ya está. Y de esos diez equipos, suponiendo que ninguno haya pasado a semifinal, pues se decida quiénes son los cinco siguientes. Si se repite, pues ha quedado demostrado que, aunque hayan sido cinco extras, que no han dado buena imagen, por así decirlo, en primera, van a dar mejor imagen que los que vienen de segunda. ¿Sabes? Pues yo lo veo así. Es que yo va a empezar, lo veo así. Eso sí me gustaría... Yo lo veo así también en ligas regionales, para empezar, ¿eh? Por ejemplo, yo lo de que tres últimos descienden del tirón y los tres primeros, por así decirlo, ascienden del tirón, a mí eso no me gusta. A mí me gustaría ver los que bajan contra los que suben, a ver si de verdad va a dar mejor imagen que lo del anterior, ¿sabes? Pero eso también es complicado, ¿no? Algún mérito tienes que darle a los que están 42 jornadas en segunda división en primera posición, ¿no? Sí, pero ¿de qué me vale que subas? Si no es lo mejor que lo que hay, ¿no? Exacto. Porque, vamos a ver, de los últimos diez años, a lo mejor te saco el dato en uno de estos días, pero de los últimos diez años, prácticamente, bajan y al año siguiente suben. Entonces, para eso te lo ahorras, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? A mayoría de equipos les pasa eso. Pero das pie a que salgan nuevos equipos. No, no das pie a que salgan nuevos equipos, pero sí das pie a que la competitividad suba y que si de verdad quieres estar ahí arriba, que también tienes que pensar en ganar a los de arriba. Eso la verdad es que es algo que sí quiero aumentar la competitividad. Es un pensamiento mío, vaya, tampoco es... No, pero sí que me gusta la opción esa de un play out de descenso a los peores equipos de la primera división contra los mejores de la segunda. La cuestión es que yo lo haría con todos los equipos. Lo que pasa es que, claro, los fundadores no estarían dispuestos a eso. Es que no se van a tocar. Es que no estarían dispuestos a eso. Es que no se van a tocar los fundadores. Y en el momento que se empiecen a tocar los fundadores, se rompe cualquier tipo de acuerdo con la UEFA. Es que es eso, tío. Es que es complicado eso. Por eso veo muy difícil que exista una segunda división limpia, ¿sabes? En plan de... de que de verdad sea primera y segunda división, por así decirlo. Porque es que los 15 fundadores no se van a tocar, tío. Es que no se van a tocar. Dice, los fichajes se volverán tan caros que tampoco te creo que van a tener mucho refuerzo. A ver, fichajes va a haber. Fichajes va a haber porque los equipos van a seguir compitiendo en las Ligas Nacionales. Pues no te crees que los fichajes van a ser tan caros. Porque se va a crear un monopolio. Se va a crear un monopolio increíble a los fichajes. Porque tú ya no quieres jugar... Ahora, la gente no va... Los jugadores van a optar a un equipo que juegue Superliga la Superliga Europea. Claro. Completamente. Es que eso es así. Exacto. Antes, te obcecabas en los grandes de Europa o el que más esté dando en tu liga. Pero ahora ya puedes mirar a nivel más europeo. ¿Sabes? Claro, y que además, joder, que salen un montón de jugadores jóvenes, jugadores que la rompen en equipos que no están en la Superliga. Exacto. Que no todos los jugadores top están en los equipos de la Superliga. La mayoría sí. Pero hay jugadores que, joder, los jugadores jóvenes irán apareciendo en el resto de equipos de Europa. Y se podrán fichar de equipos que no participen de la Superliga, evidentemente. Entre los equipos de la Superliga se encarezcan los fichajes porque al final es vender a un rival directo. Ahí sí puede ser. Ahí sí puede pasar eso. Pero es que eso ya pasaba con la Champions. Pero no tan directo porque tú no sabes si te vas a enfrentar realmente. No tan directo. Pero ha pasado igualmente, ¿sabes? Es que... Claro, al final el fichaje caro va a ser caro. Esté en la Superliga, compitas en la Champions o hagas lo que hagas. Si un equipo te quiere encarecer el precio del jugador te lo va a encarecer en cualquier circunstancia. Por cierto, ¿Has visto la noticia de lo del gobierno británico? No. Dice el gobierno británico podría denegar los permisos de trabajo para los jugadores extranjeros que quieren fichar los seis clubes ingleses de la Superliga. Ojo. Eso es ya... ir a sabotear a los clubes de una manera increíble. Pero eso es que eso es denunciable. Pues seguramente. Es que todo lo que están hablando los gobiernos de no, no quiero que hagas esto es una pataleta ni o chico. No, no lo hagas. Básicamente. ¿Sabes? ¿Qué autoridad tienen para prohibirlo? ¿Qué se piensan? ¿Que son los líderes del mundo? Es que... ¿Que es una empresa que ha organizado un torneo público? ¿Podrán hacer lo que quieran, tío? Lo que le pone aquí en unos comentarios dice, espera, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto es discriminación y no dista mucho de una dictadura de la UEFA. Si los 12 clubes han querido hacer esa competición están en todo su derecho de hacerlo. Que los gobiernos metan mano en entidades privadas por orden de la UEFA es lamentable. Es que eso, es que tendrá derecho el Real Madrid a jugar con quien le salga de los huevos al Real Madrid a Florentino Pérez. Pero ya estamos entrando en ámbitos legales que a lo mejor sí pueden intentar arañar los gobiernos. Como no sabemos no podemos hablar desde el desconocimiento. No, del marco legal no podemos hablar pero cuando se han tirado lo tienen estudiadísimo. Se han tirado de cabeza lo tienen estudiadísimo. Esto no se puede parar. Pero que esto no es nada nuevo, ¿eh? Claro, que esto no se ve ahora. Esto sabéis de dónde se originó, ¿no? ¿De la reforma de la Champions? No, 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 no. Esto se ha originado de la Audi Cup que se jugó hace dos veranos. O tres veranos. Esto se lleva ensayando ya tiempo. Ojo, callé de un tweet de alguien que retuiteó de una noticia de 2009 no me acuerdo pero era un periódico conocido de 2009 De Wenger, ¿no? De Florentino diciendo en la noticia que Florentino quería hacer una Superliga Europea en 2009. Es decir, que ya ha llovido, ¿eh? Que yo creo que Florentino lo tiene en mente de hace años. Claro. Sí, sí, yo he visto la noticia de Wenger de que justo eso de 2009-2010 diciendo que en 10 años llegaría la Superliga. Es que lo ha clavado. Lo ha clavado. Es que la Superliga es imparable. La Superliga es algo imparable. Era algo que iba a llegar antes o después. Y es que yo lo de la Champions, tío, el rebote que se ha cogido. Vamos a ver. UEFA, desde aquí te hablo. Entérate. Tú lo que haces, o sea, tú en ningún momento tienes firmada la participación de ningún equipo. Tú invitas al equipo que ha logrado X posición en su liga regional a que participe en tu liga. Es una invitación en la cual después el que la acepta tiene que apoquinar la pasta. Pero es una invitación. En ningún momento se venga obligado a jugar tu competición. Igual que la Liga Española. La Liga Española es una anualidad. Es un pago anual por la inscripción en Liga. Y si no la pagas, no la juegas. Es así. Es así. Si no la aceptan es porque se la acaba el sueño. Exacto, tío. Es que mira, es que lo que decía antes Jordi ahí en el chat. El campeón de la Champions se lleva 120 millones. ¿Cuánto dinero genera la Champions cada año? Y el campeón se lleva 120 millones. Que se lo quedan todo, tío. Es que están quemados. Es que están quemados. Y el campeón de la Superliga se está hablando de que va a ganar 400 millones. Más del triple. Y los que se van a llevar el resto del equipo es por participar. ¿No? Sí, sí, sí. Claro, claro. Al final se hace un reparto equitativo a todos los equipos. Y obtienen muchas más ganancias. Y eso, pues, no está de acuerdo de la UEFA. ¿Por qué? Porque pierden dinero. Porque pierden ellos. Porque pierden ellos. Igual que lo que le pasa a Tebas. Tebas, es que no sé. Entró en un cargo de la UEFA. Claro, es que al final las ligas y las federaciones están apoyando a la UEFA. Pero realmente yo no entiendo en... Es que de verdad que yo no entiendo en qué perjudica la liga española que en Madrid, Atlético y Barça ya van a jugar la Superliga en vez de jugar la Champions. Es que de verdad que yo no entiendo en qué perjudica la liga. Porque generar menos interés ya generaba menos interés que la Champions a día de hoy. Y ahora, pues, bueno, va a generar menos interés que la Superliga Europea. Bueno. Así que. Antes era la Champions ahora la Superliga Europea. Bueno. La cuestión es que la liga genera menos interés. Pero ya generaba menos interés antes. Entonces tampoco... Y al final eso también... Y la competitividad como hemos visto es mentira. Es mentira. No se cuela ningún equipo en... No queda el Atlético, el Barça, el Madrid fuera de la Champions nunca. No quedan fuera de la Champions nunca. Pero dice ahí la Superliga lo predijo Dark en FIFA 17. Pues sí, es cierto. Yo hice una Superliga Europea en FIFA 17. Hostia, tendría que revisar qué equipo metido. Pero ¿quién no ha hecho una Superliga? Yo también la hice en su día. En la FIFA 10 de la Wii. Hombre, pero yo la hice... Yo la hice en YouTube. Claro, claro. O sea, tú la mostraste al mundo. Yo la vi en mi casa. Bueno, eso vale. Yo me despido que tengo que salir. Mira, del tuyo que he pasado. Sí, realmente... Realmente lo tengo yo casi listo. Mira, la Superliga Europea que yo hice. Metí... Mira, Juve. Real Madrid, Manchester City, Atlético de Madrid, Barça, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Bayern y metí al Leicester. Porque creo que ese fue el año que fue campeón o el año después. ¿El año después? Sí, creo que sí. Pero al Premier se afecta mucho que se vayan seis de los equipos todos. Pero es que no se van. Es que la cuestión es esa. Es que yo creo que se está entendiendo mal las Superligas. Es que no se van de las ligas. Simplemente, en vez de jugar la Champions van a jugar a la Superliga. Pero de las ligas no se van. En fin. Yo creo que no hay mucho más que debatir ya. Hombre, si la gente del chat tiene alguna duda de lo que hemos estado hablando en todo el directo. Claro, si tenéis alguna duda o algo os podéis preguntar en el chat. El directo lo resubiré a YouTube para que lo podáis disfrutar todo. Yo creo que es un directo muy entretenido porque hemos hablado sobre el formato, hemos dado información de cómo va a funcionar, hemos incluso hecho una predicción de lo que podría ser, ¿no? De quiénes podrían participar en la Superliga y hemos estado aquí debatiendo sobre diferentes temas, el impacto que va a tener en las ligas, qué va a pasar con la Champions y todo eso, ¿no? Yo creo que ha estado muy interesante el directo. Así que lo resubiré para que lo tengáis entero en YouTube por si queréis verlo completo. Y si tenéis alguna pregunta pues podéis hacerla por ahí por el chat y lo comentamos un poco. Pero yo en principio creo que no hay mucho más, ¿no? Pero sí que es por alargarlo si quieres 15 minutitos porque ha sido un directo de dos horitas, está bien. 15 minutitos de preguntitas, así, agarrando dudas o lo que sea. O en el peor de los casos que las dejan en el chat de Discord y la próxima vez que enchufemos para hablar de la Champions pues empezamos directamente con las dudillas estas que hayan salido de la Superliga que ya tendremos más información también. Claro. No, no, no. Espérate un momento. Lo siento. Que de lo mejor te estaba comentando de que va a afectar al espectador porque la audiencia va a preferir ver al gordo que al enano. ¿Quién va a ver un Cádiz de Perife cuando puedes ver un Madrid-Bayern el Clásico Europeo? Es que eso. No van a coincidir. No va a pisar a las ligas regionales. Se va a disputar en fecha Champions. O sea, esto es lo que va a sustituir a la Champions. Y también te digo, aunque coincidiese el que es aficionado del Cádiz va a ver al Cádiz. Exacto. Al aficionado del Cádiz que le coincida al Cádiz-Tenerife con el Madrid-Bayern va a ver al Cádiz porque es el Cádiz. Ahí no... Yo creo que no hay debate. Me refiero a que el pago que tú pagues. Vamos a ver. Lo va a pagar todo él mismo, ¿sabes? O sea, en España va por monopolio. Creo que ha firmado durante 10 años Movistar, tanto Champions como como liga en plan en fútbol, ¿vale? El fútbol es Movistar. Aquí en España por lo menos. No sé en otros países, pero en España es Movistar todo fútbol. ¿Vale? Ya sea público o privado. Da igual, lo tiene Movistar. Todo fútbol. Dice, mira... Y... Pero todo. Todo. Dice, tú pagarás para ver la Superliga Europea antes que pagar la Liga Amorosa. Vamos a ver. Es que ese aficionado de un equipo de la Liga Española va a pagar para ver la Liga Española. Pero que vas a pagar lo mismo. En plan, que si tú pagas para ver la Liga, vas a pagar... Estás pagando también para ver la Champions que no va a jugar en Madrid y estás pagando también para ver la Superliga Europea. Bueno, eso ya hay que verlo, la Superliga Europea. No, no, no. Funciona así. No, no, pero... Funciona así. No, pero habrá que ver quién es el que se encarga de transmitir la Superliga Europea. No, no, no. En plan, va por monopolio. Sí, bueno, pero se estaba hablando de incluso alguna plataforma Dazón a lo mejor para transmitir Bueno, pues entonces ya está, porque para que Movistar va a haber todo el fútbol. Es que es lo que estoy diciendo, es que es lo que estoy diciendo, vamos a ver. Bueno, pero eso está por aclarar todavía. Sí, pero que es lo que estoy diciendo que Dazón pertenece a Movistar y Dazón emite mucho fútbol, ¿sabes? Sí. Es que ese es a lo que vengo, ¿vale? Los derechos los tiene Movistar. Dice, pero no dicen que no podrán competir en Liga tampoco, dice Jerites. Eso es lo que están diciendo, ahora mismo las Ligas y las federaciones, pero es que eso no va a ocurrir. Pero eso lo están diciendo para meter miedo. Claro, eso lo dicen para meter miedo, eso lo dicen como amenaza, pero eso no va a ocurrir. No, que nadie piense que la próxima temporada el Madrid, el Barça y el Atlético van a estar fuera de la Liga Española porque eso no va a ocurrir. Dice, la cosa es la que pierde, es que la que pierde únicamente es la UEFA, pero como las Ligas trincan de ella, la defienden. Es que básicamente es eso. Es que básicamente es eso. Exacto. Es que es eso, tío. Es los equipos de la Superliga contra la UEFA, no contra las Ligas no contra las federaciones, es única y exclusivamente contra la UEFA. No hay más. Y aunque se emita la Superliga Europea, yo la voy a seguir viendo, la Liga Española. Y que voy a seguir viendo la Liga Española porque yo, por ejemplo, como culé, quiero ver que el Barça gane una Superliga Europea y gane la Liga Española y gane la Copa del Rey. Ya está. O tú la Copa del Rey tampoco la pagarías si fuese privatizada. Pues yo sí la pagaría. Claro. ¿Sabes? Pero es lo que estoy diciendo, que todo fútbol privatizado en España por ahora, hasta donde yo sé, va por monopolio, ¿sabes? O sea, yo estoy hablando aquí de España, si hay gente de fuera, lo siento mucho, no sé cómo irá. Pero si tú aquí pagas la Liga, estás pagando también la Champions y el Dazón. No tienes que pagar más. ¿Sabes? No tienes que pagar más. Si tú aquí pagas fútbol, tienes todo fútbol. Así funciona. Desde hace tiempo. Es que, es que ahora sí, tío. Iba a comentar algo, se me ha ido. Hostia, voy a decir algo, se me ha ido a la cabeza. Bueno, ¿quí qué? ¿Estamos a favor o estamos en contra? Yo estoy a favor de esta Superliga Europea. A mí me gusta. ¿Álvaro? Lo que quiero son más explicaciones, más detalles, más todo. Y por eso, yo lo siento mucho, pero voy a hacer algo de publicidad a nuestra competencia, el chiringuito de jugones, que esta noche han conseguido contactar con Florentino Fernández. Dove Florentino Pérez. Y, pues, lo van a tener esta noche. Nosotros, pues, hemos tenido a yo, que fui a hacer las pruebas con el Madrid hace un montón de tiempo, pero bueno, ahí se queda. Esta noche, esta noche hay que decir que va a ser histórica, va a estar Florentino Pérez en el chiringuito de jugones. Va a ser el día con más audiencia que van a tener. Madre mía, lo que se viene esta noche, tío. Y yo no ganará promocionando el chiringuito, pero es que, joder. Pero si el Champions, que una Superliga, sinceramente, en contra, si no se hace bien y afecta al tema de dinero a los más pequeños. Pero si es que van a ganar dinero también los pequeños. Es que van a ganar más dinero los pequeños. Van a ganar incluso más. Es que van a ganar incluso más dinero los pequeños. Es que van a ganar más. Van a ganar más. Y van a ganar también más los grandes. Es verdad. Es que todos los equipos van a ganar más. Y hemos estado hablando durante todo el directo que es que los equipos pequeños no llegan a las fases gordas. O sea, no llegan a ganar dinero en Champions. ¿Sabes? Y no generan el dinero a nivel aficionado. Lo que más va a generar dinero a nivel es de aficionados, de gente que va al campo a pagar la entrada para ver al Madrid una semana, al Bayern otra, al PSG otra. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Lo tenía por ahí. Me saltó la notificación del directo de Rafa Scripps pero no lo he visto. Pero vamos, que... Él ha dicho que el fútbol ha muerto. Me parece muy extremista pensar que el fútbol ha muerto. Yo no creo que el fútbol muera con esto porque es mentira que los equipos pequeños compitan. Es que ya hemos dado los datos antes. No vamos a repetirlo. Es que ese men defiende al Castellón a muerte y va con un equipo o sea, ese tío le da igual lo que suceda a grandes escalas. Él lo único que quiere es que su equipo juegue en primera división contra el Madrid y el Barça. Es lo que él quiere. Pues ahora lo que estamos haciendo es que el Estrella Roja y el Bruja se enfrenten al Barça, al Madrid, al Bayern y que generen mucho más dinero. No, pero la gente es muy hipócrita decir que se le quita a los pequeños la oportunidad de competir es mentira. ¿Por qué no compiten? Que ya a día de hoy no compiten. Que ya de base de base no compiten. ¿Y por qué? ¿Y por qué se está hablando muy pronto? Vamos a ver. Hay cinco plazas que van a estar abiertas. Espérate. Vamos a ver cómo son esas cinco plazas. Vamos a ver cómo lo eligen. Y a lo mejor... Porque si va a haber cinco plazas abiertas por rendimiento pues habrá equipos que van a competir por jugar en la Superliga. Entonces no digamos que está cerrado... Sí, vale, hay 15 fijos. Vale, hay 15 fijos. Pero hay cinco que van a poder participar y va a haber equipos que compitan por participar en la Superliga y que estarán soñando con competir en esa Superliga con el dinero que van a ingresar ahí. ¿Y quién nos dice a nosotros que esos cinco no se amplíen a diez en un futuro? Claro. Son cinco ahora mismo. Bueno. Pero a ver, lo de dinero por encima de calidad es una basura. A ver, vamos a ver. Que es que a los equipos pequeños que se les da la oportunidad no llegan a ninguna parte. Lo hemos demostrado antes. Que no han hecho nada. Ya eso, si quieres ver esto después hemos dado los datos antes que en los equipos pequeños es que es mentira. Y también hay que decir dinero por encima dinero por encima de calidad es que hay partidos es que hemos visto partidos de la Superliga Española partidos de la Liga Española este año del Real Madrid duros, muy duros. Los mejores partidos de Madrid han sido contra el Andalante contra el Liverpool. De lejos. De lejos. Nos hemos tenido que tragar cada partido del Real Madrid este año en Liga. Duro, eh. Muy duro, eh. Por la forma de jugar también de los equipos españoles. Ahí no hay espectáculo ni hay nada. Mira, año uno de la Superliga. Todos, toma Villarreal 100 kilos, dame a Gerard Moreno. Pues sí, pues ahí. Independientemente a que compita o no, ya ha generado dinero en Villarreal. 100 millones Gerard Moreno. Y tú no crees, claro. Y es dinero que puede reinvertir en la plantilla. Claro. Vamos a ver, no hablemos tonterías. Que los equipos de la Superliga van a fichar del resto. Que la mayor parte de los jugadores van a estar en la Superliga. Evidentemente. Pero que los equipos que vendan van a tener dinero para reforzarse, para seguir armando sus equipos, para seguir siendo competitivos. Y para quizá algún día competir en la Superliga. ¿Hola? ¿Mano? Dime, dime. ¿Me oyes? Sí, sí. Es que están diciendo aquí que se ha caído el directo. ¿Hola? ¿Se ha caído? No, yo lo veo bien. Parece que ha sido una caída rápida. Bueno. Yo es que no le veo ningún problema. A ver, sí. Hay problemas porque no conocemos todos los datos y hay mucha controversia. Pero... Ahora mismo hay mucha incertidumbre. Como idea... Como idea... Es una locura. Ahora mismo hay mucha incertidumbre. Hay que esperar que se vaya ampliando la información. Pero... Pero bueno. Pinta bien. Pinta bien. Francisco lo ha llegado ahora y dice hola, han tirado a la calle Mourinho. Efectivamente. Sí, Mourinho lo han echado, sí. A mí... Me gusta la Superliga. Tengo que decirlo. Y... Me apetece ver más información. Es que... Es una revolución en el fútbol, tío. Llevamos aquí... Yo tengo 22 años. Y... Y siempre he visto lo mismo, ¿no? La Liga. La Copa ahora ha cambiado ese formato de partido único. Y... Y la Champions. La Champions siempre ha sido igual. Pasa de grupos y su eliminatoria después. Y ahora veamos novedad. Vamos a ver otra cosa diferente. Una revolución en el fútbol, tío. Y... Y me apetece verlo porque me gusta eso, ¿no? Me gusta la novedad. Me gusta ver qué puede ser, ¿no? Qué puede pasar. Cómo puede ser todo esto. Cómo va a funcionar. Cómo va a ser esa 5 plazas. Va a ampliarse esto. Va a poner una segunda división. Me gusta... Me gusta todo eso, tío. Me encanta, de verdad. Además, lo que estáis en esa lo sabéis perfectamente. Yo siempre estoy innovando dentro del modo carrera, ¿no? De las limitaciones que tiene. Pero siempre estoy intentando innovar. Siempre hacer cosas diferentes. Y... Y a mí la Superliga me encanta. Lo digo así. A ver, yo no voy a decir que me encanta. Yo voy a decir que como idea está muy bien. ¿Qué pasa? Que hace falta verlo. Una vez se vea una primera edición o segunda o tercera, ya podremos opinar con una opinión más... sólida. Claro que es que a lo mejor en Madrid acaba quinto. Acaba fuera de los cuartos de final en la primera temporada. y ya yo pongo mala cara. Puede pasar. Puede pasar, ¿no? Pero es eso como idea y a falta de verlo, a falta de ver más información y eso, a mí me gusta la Superliga. Lo que se busca con esta Superliga es generar más expectación y más público, tío. Sin más. Y dinero. Y dinero. Pero lo van a conseguir. Es lo que estamos... Mira, está aquí mi padre. Se lo voy a comentar yo. Es lo que estamos comentando. El equipo pequeño se les ha desfavorecido, ¿vale? El Brujas y el Estrella Roja nunca pasan de fase de grupo y se enfrentan con mucha suerte al Madrid o al Barça. Sí. No, no. Sí, sí. No es que se han excluido. Ah, de esta. Nah, ya. Esa ya lo leí. Pero vaya que... Que esos equipos pequeños que juegan dos partidos contra el Madrid al año con mucha suerte. Porque ya tienen que hacer un esfuerzo de clasificarse en sus propias ligas regionales. llegar a una fase previa porque muchos que aunque queden primero tienen que jugar a una fase previa, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Incluso siendo campeón de su liga. Incluso siendo campeón de su liga. Para que ahora en un sorteo tengan suerte entre 32 equipos que le toque un Madrid, un Bayern, un equipo grande. Pero... Y juegas dos partidos al año. Con este nuevo formato jugarías ocho partidos como mínimo contra un grande europeo. ¿Eso no genera expectación público dinero a ese equipo pequeño? Claro. Dices, mira, pues mira, Elaya eliminando al Madrid ahora nada con esta Superliga. Pero ¿quién te ha dicho a ti que el Ajax no vaya a participar? ¿Quién te ha dicho a ti que el Ajax no puede ser uno de los cinco equipos que participen? Habrá que ver, lo expliquen, ¿no? En su momento cómo van a decidir los cinco equipos que participan. Pero ¿por qué no va a estar el Ajax? Pues igual sí está el Ajax. De hecho, el Ajax yo creo que es un claro candidato a participar a la Superliga. A mí me parece un clarísimo candidato a participar en la Superliga del Ajax. Ajax, Sevilla, seguramente el Porto. Yo creo que esos tres son favoritos, ¿no? A participar. Eso de que los equipos... No sé quién me ha leído la noticia antes, creo que me la ha leído Manu. Eso de que los equipos no van a estar licenciados en FIFA 22, eso es una tremenda bomba de humo, ¿eh? No sé de dónde ha salido eso, pero ¿por qué no van a estar licenciados los equipos? Y los equipos van a seguir participando en sus ligas nacionales. Bueno, y lo que me ha comentado mi padre, que la Champions está incluso diciendo que no va a permitir que jueguen el Chelsea, el Madrid, y el City. No, yo... No, no, yo... Eso la UEFA no lo ha dicho, eso son noticias que han salido por ahí, pero... Sí, sí, son noticias que ha sacado el A, el Mar, el Pesca, pero que... Sí, pero que la UEFA de momento no... no se ha pronunciado respecto a eso, de hecho, es que se ha pronunciado Ceferín esta tarde y no... de eso no ha comentado nada. Ya. Bueno, chicos, pues... Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Han sido dos horas yo creo muy interesantes charlando aquí sobre la Superliga. Podéis veros el directo al principio sobre todo, ¿no? Primera media hora, primeros 45 minutos, es sobre todo donde damos la información de la Superliga. Y... y nada, pues... Vamos a despedirlo por aquí, ¿no, Manu? Sí, sí, sí. Yo lo he visto bastante bien al directo. Yo creo que ha estado muy bien, tío. Me ha gustado bastante y tendremos más directos... Bueno, si hay más información de la Superliga, ¿por qué no? Otro directo sobre la Superliga dentro de un tiempo, ¿no? También quizás del nuevo formato de la Champions, aunque bueno, eso va a empezar en 2024, eso ya nos preocuparemos. En otro momento, sí. Pero... De todos modos, si la Superliga da frutos, yo creo que el nuevo formato de la Champions se va a quedar en humo. Pues sí. Sí, básicamente. ¿Qué me ha pasado, soy yo, no? Lo último que me ha pasado. Vale. Un momento. Voy a enseñarlo aquí. Voy a hacer una cosa. Voy a cortar aquí, ¿vale? Vamos a despedir aquí lo de la Superliga Europea. Corto la grabación y seguimos cinco minutos más en directo y os enseño eso. Bueno, la Superliga Europea a favor, de momento, a falta de que den más información y veremos qué va ocurriendo en las próximas semanas. Si hay más información, si se explica algo de las plazas, si se llega a un acuerdo con la UEFA y acaba habiendo una segunda división, lo comentaremos por aquí. Yo creo que este directo ha servido de prueba, ¿no? Porque en este mes de mayo, mes de junio, vendrán directos así, más de no reaccionar a un partido, sino de... de hablar un poquito de fútbol, hablar más del Madrid, del Barça y de la Superliga y de la Eurocopa. Nada más, hermano, nos despedimos por aquí. Chao, chao, gente. Pues eso, chao, chao, chao. Chao, chao, chao.